Punto 2 El Alba juega en la liga en Punto Albacete Javi Romero y el equipo de deportes de Punto Radio Te acerca la emoción de cada partido de liga del Albacete Balompié Hola que tal amigos, muy buenas tardes desde el Carlos Belmonte El recinto que va albergar en apenas 30 minutos La eliminatoria de Isla de 16º de final de la Copa de Su Majestad el Rey Entre el Albacete Balompié y el Club Atlético de Madrid El Alba y el Atlético se vuelven a ver las caras en el torneo del KO Esperemos que acabe como esa eliminatoria de cuartos de final En la que el Albacete Balompié conseguía superar a los rojiblancos Y llegaba hasta semifinales de este torneo Ambiente legal al que se vive en el Carlos Belmonte Los alebaños colas en las taquillas La gente que va entrando poco a poco por los bonitorios De las distintas zonas de este coliseo blanco Que se está llenando como decimos poco a poco de espectadores Ambiente grande el que se vive en el Carlos Belmonte Un grande como el Atlético de Madrid Visita el recinto de otro gran equipo como es el Albacete Balompié Y a pie de campo sobre el paso del Belmonte 105 por 68 de la avenida de España Está nuestro compañero Nacho López con los 11 titulares ¡Nacho! Muy buenas tardes Javi Muy buenas tardes a todos los oyentes del punto Radio Albacete Efectivamente 11 titulantes, 11 8 objetas Y sin más dilación vamos a lo que interesa A estos nombres y a estos 2 elegidos Por el Albacete Balompié Albalo Campos sale en la puerta Rocha respetida En el lateral derecho como ya terminaba el año En el último patado frente al esporte de Fijol Castillo y Santa María Centro de la defensa Lateral izquierdo Curdo Doble pivote para Núñez Y otra novedad Candela La extremo derecho Peque por la izquierda La área abría Y arriba la doble C Curdo y Caque En el manquillo Miguel Martínez Ramón Añón Torres Y Ángel Colorado En el contra Atlántico para Madrid Alcenjo Manquillo por la derecha Antonio López por la izquierda Centro de campo para Domínguez Y Currido Doble pivote para Fijol Y Toque Juan Pan por la derecha Fijol y por la izquierda Adrián Y Salvio Comentar que según los compañeros De la fecha madrileña Domínguez Es quien juega Y no lo hace Miranda Aquí en los O-Faz que nos han dado De alineación Aparece Miranda Como titular Por lo tanto Si los compañeros de Madrid Una vez dicho Los juegues Lo dicen Habrá que hacerles caso Patillo para Joel Thiago Reyes El propio Miranda Y Tendo Martí Bueno pues Esos son los 11 titulares Como decía Nacho Efectivamente Domínguez Que va a formar de inicio En este Club Atlético de Madrid En el centro de la saga Miranda Estará en el banquillo El árbitro de la contienda Será el cántabro José Antonio José Antonio Teiseira Vitienes Auxiliado en las bandas Pero también Cantarro Francisco Las Fus Bartolomé Y César García Fernández Cuarto árbitro Porque aquí sí que hay Cuarto árbitro Y no Como en nuestra jornada diaria En la segunda división B Será el valenciano Mariano Medina Méndez Y aquí en la cabina De retransmisiones De deportes En puntos Albacete De Punto Radio Albacete Tenemos a nuestro compañero Antonio Martínez Muy buenas tardes Antonio Muy buenas tardes Javi Buenas oyentes De deportes En puntos Albacete Toca cambiar El chip Es Copa del Rey Como me gusta esta competición A pesar de que sea A doble eliminatoria Pero Doble partido El eliminatoria es una A doble partido Una eliminatoria genial Entre el Albacete Golombia y el Atlético de Madrid Y nos podían haber tocado El Real Madrid Nos podían haber tocado El fútbol El Club Barcelona Pero finalmente Han sido los rojos y blancos Y a pesar de todo Yo creo que va a haber Buen ambiente En el terreno de Juegos Y en el campo Porque empezamos a ver Ya que empieza a entrar La fuente Al Carlos Belmonte No va a llegarse Evidentemente Pero bueno Bueno pero hay buen ambiente Se ve Se puede Se puede Efectivamente Se puede hacer una buena entrada Muy buena entrada La que puede haber En este Carlos Belmonte Calculo que en torno A las 12 13.000 personas Veremos a ver Porque había una larga cola Justo Pues a las 6 de la tarde Cuando entrábamos nosotros A este recinto Y hay una larga cola de gente Hay mucha gente Que está llegando Al Carlos Belmonte En la zona del campo Que ahora mismo Se ve más vacía Es la que está vendida Que es preferencia Que es una de las zonas del campo Donde los socios Pues más entradas Han retirado Así que bueno Pues La verdad es que Se espera un buen ambiente Manu Simó Muy buenas tardes Muy buenas tardes Fabi Buen ambiente Decíamos Buenísimo Cuando venía yo para acá Lo que decía Había colas ya para entrar Lo que es para entrar al campo No está contentado Ese concentrado Allá en el bolsillo Estaba esperando Es una convocatoria de verlo aquí el vestido del puerto Bueno vamos partidando esto Si que es la tienda del grupo Pues si es un día grande para nosotros Para la tienda con los pies Para la ciudad Y esperemos que Estara todo bien Y tú ya el vestido del puerto ¿Qué gusto da el vestido del grupo? Pues si Después de El partido de Copa del Rey Tenía mucho más ganas de volver En el cine de corrupción Y el vice me da la opción De entrar al banquilla A ver si puedo disfrutar Unas minutos ¿Y el banquillo El vestido del puerto ¿Cómo está? ¿Está concienciado? ¿Está hasta ahí a morder? Pues súper motivado Si es un partido Si no te motivas al 100% No sé cuánto Cuánto te vas a motivar Pero vamos a ver Si damos al 100% Y conseguimos algo Vamos a decir El ganas de final Pero yo digo Yo ganando ya no No te voy a decir un putado Pero ganamos Pero vale Vale Pues muchas gracias Ramón Esta es la semana De Ramón Blasque Hoy en el banquillo De la Albacete Balompié Bueno pues Ramón Blasque Es en el banquillo De la Albacete Balompié Ramón Blasque Es en el micrófono De Nacho López Un Ramón Que no ha entrado En el octetitular Un Ramón Blasque Que bueno pues La verdad es que se esperaba Que jugara Debido a la baja De la pitala También a la baja De Javier Herreros Pero al final pues Ramón que no Que no es De la partida de inicio Eso si Rocha Vuelve a ese puesto Si Rocha que ya le dimos En el último partido liguero Que ocupaba ese puesto Ya que David Galva Que tenía que retirar Lesionado Y la verdad es que No es su posición natural Pero también confesaba En el mismo jugador Que ya En otros equipos Había jugado De esta posición De lateral derecho Novedad en el once Por lo tanto Antenor Venga A ver Están mirando a los once No nos hacen ni caso Te enviándole para adelante Quítate No nos hacen ni caso Porque están Vamos Impogados por los once ¿Qué es lo que está haciendo? No nos hacen ni caso Yo siempre he letizado Venga La ventana Venga La ventana La ventana De la ventana La ventana La ventana Bueno Siga ¡Vamos, vamos! ¡Garantino! ¡En sanaría! ¡Epañol! ¡Vamos! 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 y y y y ...y hay una posibilidad también para los jugadores que no están teniendo oportunidades en venir, por ejemplo, a la inclinación de Europa, también el campeonato... ...que estamos viendo para conseguir su muestra en el campo, con mucho más alguien que ponga un poquito de pierna... ...y esos minutos también le van a venir muy bien, también con los demás patrones... ...el tema de hecho de que el equipo de Madrid, que por fin con la mano, se diga a sacar el 12 y dar minutos... ...al jugador que ha fichado el equipo de Madrid, que se metió bien con la marcha de Simao y la llevada del hombre... ...el equipo que tras 20 años volvió a la segunda vez para el sexto, con el grupo del Real Oviedo y el Real Madrid... ...de Madrid Castilla en la segunda vez, y viene con la intención de hacer mucho daño al de este país... ...sobre todo, deberían dar una alegría a suición, que la verdad es lo que no... ...por fin con Nacho, este estadio es... ...el encuentro a la reputación... ...a un chaval, un chaval... ...con un señor que ponga... ...en el chaval, respetando todos los lados... ...con su primer gol... ...como el jugador... ...del primer equipo de la gente que va a ir... ...en el cuarto momento... ...donde se volvió a la memoria... ...me acuerdo yo había un chaval en el centro... ...de la banda 15... ...de la banda de Madrid... ...de la banda de Madrid... ...no nos vemos aquí como Diaroma... ...que el único albaceno como... ...o en el equipo de baraja... ...es el nuestro albaceno es el auxiliar... ...el el centro del equipo... ...el segundo es por Diceno Portillo... ...y de la banda y viviendo como... ...el el léjito de Madrid... ...se tiene que plantar hoy frente al albaceno... ...que los dos equipos del albaceno... ...se estén hablando sobre el terreno... ...de juego... ...se recorrala también al albaceno... ...el íntimo histórico... ...ese queso mecánico... ...de Molina... ...de Cazali... ...de Salazar... ...Delfi... ...Delfi Jelly... ...Luna... ...una emigración... ...el albaceno hasta en tiempos menores... ...que bueno... ...intentará como lo he dicho antes... ...dar un sustito... ...al atletico de Madrid... ...que viste las cosas... ...según ha caído a la Rafa League... ...el Manchester City... ...el Manchester United... ...el Madrid... ...que va a ser muy difícil... ...y también al albaceno... ...el objetivo del atletico de Madrid... ...que va a ser... ...albaceno... ...pues eh... ...Mancho... ...como vamos a hacer... ...y con nosotros... ...hace unos momentos... ...que sí... ...el objetivo es... ...porque está... ...al oigrante... ...ya que está... ...el albaceno... ...el Atlético de Madrid... ...y por eso... ...pues... ...extraña... ...entre comillas... ...pues un poco contradictorio... ...con lo que llega Manzano... ...a este... ...estadio... ...y supongo que es... ...me daño... ...que ahora... ...el equipo de... ...el equipo... ...el equipo... ...que podría... ...de primera emisión... ...de también... ...de la oportunidad... ...el derecho del juguetín... ...porque el ambiente... ...tengo a representar... ...que hemos pedido... ...de la actividad... ...de donde estamos... ...a lo mismo... ...bajado... ...a pie de campo... ...porque Nacho... ...dobres... ...始 rigoroso... ...y además... ...la laala ...fe�ña... ...y leokolack... El equipo de Juan Víctor, también el supeño de los estantios y poniendo lo que ella y con el salón y teniendo el... ...Los chicas, cualquier tipo competitivo tiene... ...un jugo de concuerdos de... ...y eso es lo que va a ser... ...cana por la de... ...se está llegando el campo, AXI. ...todos partidos... ...e un tipo de partidos son... ...y en general en general en... Bueno, pues casi, casi se llevó un pelotazo, Nacho Norte, ahí en la mitad, al lado de la portería de Asenjo, Javier Míñez en la sintonía de deportes, el punto un ex del Atlético de Madrid, que está, como él decía, fastidiado con Jota por no poder competir en este partido. Les recordamos las animaciones de unos y otros, del Atlético de Madrid y del Atlético de Madrid para este choque, 16º, Copa del Rey, partido de ida por el alma que va a formar, Álvaro Campos, Bajopalos, Rocha, Castillo, Santa María y Junta en defensa, Candela y Núñez, doble tibote, Tete Lecha, Adria, Izquierda, Curto y Calle, en el ataque, Bandillo, Juan Amigo, Ramón Blasque, Javi Cañón, David Torres y Alex Colorado por parte, el Atlético de Madrid, que formará con Asenjo, Bajopalos, Banquillo, Pulido, Domínguez y Antonio López, el capitán, Rojibanko en defensa, con Asunza, del Darte, Juan Franco, que físico adelante, Salvio de Enganche y Adrián en punta, Banquillo para Joel, Thiago, Reyes, que enidia como suplente, probablemente uno de sus últimos partidos con el Atlético de Madrid, y veremos a ver qué panel se van a la Tataray, no se van a la Tataray, no se van a la Tataray, por reyes, con el Tataray, Castillo, Santa María, para el Micrófono de Surdo, Miranda, y hasta la calle, Tete, y Santa María, será el colegiado que dirija la Tataray, y ustedes que también pueden participar de esta Copa de Bray, ¿cómo se quito? Bueno, ya saben, a través de Twitter, tienen solo que poner, arroba no a deporte y arroba esporte.ab, ya saben, Ahí pueden comenzar, todo lo que sucede en este partido de Copa entre el Atlético de Madrid, y el almacete con un pie, y lo que también sucede dentro de la cabina, como que, otra vez, Ricard, M, Ricales, está en un bizcocho en un... ¿Qué coito? ¿Un piezo, tiene que usar un chip, no? ¿Aquí hay todas las otras misiones? Ahí pues soy... Está nervioso, está rico nervioso. No, por decir, esto llegaba un poquito a ver, digo, para salir del sistema que puede emplear, las intenciones de Eduardo Manzano, porque pensaba que a lo largo del inicio podíamos incluir en un grupo táctico que iba a emplear, pero bueno, bueno, sí, voy a emplear el 4-1-3-2, que era lo que Raíctor lo estaba haciendo, incluso el 4-2-3-1, poniendo a Sordio de inanche, pero bueno, incluso el 4-4-2, es decir, que todavía no hay que tenerlo. Bueno, y también hay que tener en cuenta a un jugador muy interesante, que es el lateral del uso, Manquillo, que es el Fulín, divisó el honor del Atlético de Madrid, y... ¿Has llegado a frente a la E? No, no, el año para que estábamos, el año para que estábamos en el grupo Levante, el Atlético de Madrid está en el grupo, este año tampoco. Pero, en este año ya sé que no te enfrentarás, que es colegio, Ricardo no juega, Ricardo no juega. No, Ricardo es Cali, ¿ha crecido, Ricardo? Ricardo, que es Cali. Es Cali. Madre mía, Ricardo, ¿cómo ha llevado esto? Pero bueno, Ricardo, ya hablás como con el Cali, te vamos a sacar ahí, jugadores, pero vamos, hay fuerza, o no. Hay jugadores de la puerta, por cierto, de un fándalo, y hoy creo que ha empatado a cero, ¿no?, en su partido. Sí, es verdad, era una fecha complicada. Están chupando más cámaras lo de ahí, cómo le decías. Bueno, pues un puntito más para los de Juanqui, vamos a hacer un repaso a Twitter, vamos a ver ya los primeros comentarios que os han podido llegar por parte de nuestros oyentes y para ello, mientras yo me voy enrollando, para darle tiempo a Antonio que llegue el primer mensaje, porque siempre los lee los últimos y los primeros dije que pasa que yo también he hablado, pues Antonio Martínez, ¿qué tenemos por ahí? La verdad es que todo el mundo está comentando lo que es el Atlético de Madrid, vídeos, fotos de su llegada al campo, por ejemplo tenemos a Manchelito que nos ha colocado un vídeo de la llegada del Atlético de Madrid a Albacete a través del Deporte, que ahí pues se vieron que los del Atlético de Madrid no vienen a ya pasearse, ¿no? No, 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 el Atlético de Madrid lógicamente es un equipo copero, lo dijo Manchbano en la premia de este partido que su objetivo es llegar a la final de la Copa del Rey, pues eso pasa por eliminar primero al Albacete Balompié, su primera ronda en Copa del Rey es contra el Alba, veremos si no se desatraganta esta ronda en principio del Atlético de Madrid, de ser superior al Albacete Balompié, pero esto es fútbol, son 90 minutos de este partido, otros 90, en el Calderón, en el Alba, si quiere clasificarse pasa por ganar hoy aquí en los Cajarbones, eso es por lo que pasa la clasificación de este Albacete Balompié que se retira ahora mismo entre los aplausos de la grada del Atlético de Madrid que ya hizo lo propio y Charrojiblanco que también están siguiendo y sitúa aquí en el carro del monte el partido desplazado desde la capital de España, también hay muchos seguidores de peñas del Atlético de Madrid, también a nivel particular, que se han desplazado hasta el Carlos del Monte para ver al Atleti contra el Alba, más comentarios, Antonio. Queremos acordar al Corea, pero hoy después de un gran día de recoger aceituna, ahora con cerveza en la mano a escuchar, punto horario, vamos Alba a por todas, y más cosillas que lo dicen en Twitter, por ejemplo, Alcaredo dice, para quien no pueda seguir el partido por la televisión, no vamos a decir por cual, dice, todo el mundo lo podrá seguir por Deportes en Punto Albacete, ahí está, así que ya saben, si quieren escuchar, como se tiene que escuchar el fútbol que es Polarradio, nos presenten el 90.2, pues ahí va a bajar el volumen, ya está, pero yo no hice nada, seguimos, más cosillas que tengamos por ahí, o no, pero más cosillas, ahora de momento vamos a dejar que nos alienten, nos cuenten cómo está viviendo en el Carlos Belmonte desde su casa, desde donde sea, incluso en un lugar, si no nos pueden decir desde dónde lo están viviendo, también nos pueden dar que llegar a su mensaje, no, bueno, no, tampoco, tampoco le falta comprometer a nadie, este Albacete va a un fiel Atlético de Madrid, 8 de diciembre del 2011, 8 de la tarde, el balón comenzará a rodar sobre el Carlos Belmonte, de momento se ha retirado ya tanto uno como otro conjunto, solo quedan tres protagonistas sobre el terreno de juego, Nacho. Y los grandes protagonistas, Miguel Martínez, Álvaro Campos, y Carlos Cano, entrenador de porteros de la Junta de los Piedes, el resto de jugadores de uno y otro equipo, ya están al segundo de la caseta, y esto está todo preparado para el balón, este rodarán, están apareciendo por el palco, los presidentes de ambos equipos, y los tantos cargos, y los dirigentes de la Junta de Eléctrica de Madrid, la visión que va para el animal, y la edad hace cuatro tiempos que hubiera que ir del monte, aunque existe, y yo me esperaba. Bueno, pues esperaban más, aún quedan diez minutillos, para que comience a robar el balón, poco a poco va entrando gente al Carlos Belmonte, desde luego los fondos se ven con bastante más público que otras zonas del campo, pero es que de momento es la zona del campo, con menos afluencia de gente, y bueno, pues no sé, vamos a ver si esto se va, en fin, pues va entrando gente, se va animando, no sé, Manu, ¿cómo ves tú ahora mismo, pues el campo, cuando la expectación es la que más o menos preveíamos, un poco menos? Yo ahora mismo lo veo como los tiempos de antaño, lo veo como un partido de primera división, con un montón de ilusión por parte de la gente, con ganas de que empiece ya el partido, yo me he esperado un poquito más de gente, pero bueno, aún quedan diez minutos, y por lo que las previsiones son que se hayan vendido entre 12 y 13 mil entradas, entonces yo me imagino que es que pasará lo de siempre en esta ciudad, habrá gente que está haciendo el remolón, que todavía han entrado todavía, pero vamos, yo pienso que sí, que se llene la mayoría del estadio, Antonio, ¿han entrado algunas chicas del femenino, del calendario? Estaban justo cuando estaba entrando al Carlos Belmonte, ¿en qué mes? ¿en qué mes? ¿Cuántas veces te han dicho tu casa? ¿si aún no? ¿en marzo? Bueno, las chicas no lo han dicho nada, pero es verdad que justo cuando estaba entrando al Carlos Belmonte, me he encontrado a las chicas, hoy es un buen momento para que hagan ellas su taquilla, su especial taquilla, ¿no, Manu? Sí, en las afueras del estadio, la gente viene viendo los calendarios, yo he visto un voluntario, ayer no la he hecho llegada, yo he visto a un voluntario y a un vecino calendario, o sea que, un poco aprovecharán también el tirón este. Bueno, pues intentarán aprovechar lógicamente el tirón de, bueno, pues de este partido de Copa del Rey, que está ahora mismo coreando, bueno, mejor dicho, informando a la afición de la alineación del Atlético de Madrid recibida entre pitos por los que aquí están... No, 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 es por el Atlético de Madrid en el caso. Recibida entre pitos en esa alineación, la del Albacete Balompié, suponemos que será cogida, pues, con una ovación, con los típicos, bueno, pues coreando los nombres de cada uno de los jugadores. Esperemos que sí, esperemos que no se viva lo que en estos grandes partidos. Vamos a salir de duda. Vamos a ver. Bueno. Bueno. ¿Cómo ha estado el monte? ¿Cómo ruge esto? Si tuviera pelo se me ponía de punta. ¿Cómo ruge el Carlos del Monte de Andacete? El alma que quiere un partido grande de los de verdad ante el Atlético de Madrid. Dieciséis amas de final. Copa del Rey. ¿Se lo van a perder? Pues no. Lo tiene que vivir aquí. Este corte es en Punta Albacete. El fútbol en estado puro. ABC. Radio. Albacete. 90.2. La vida cría. Los de la fría. Para disfrutar de una línea agradable con un mejor álbum de acredición. Los de la fría. Si les gusta Más de el Cabello, con sus tapas y aperitivos, así como para celebrar reuniones entre pauliales, con amigos, para estas navidades, de la Boda. Es la mejor elección para apostar nuestras copas preparadas. En la vida que te establecule Carreo número 9, la Boda. y 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 las y 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 Antonio Sánchez de la calle de Asunzao, se interesa ahora al jugador del Atleti por el estado del madrileño, y calle que está tendido sobre el terreno. Poco Asunzao que ya ha dejado la tarjeta de visita. Muy motivado, otro jugador del Alba Fete Balompié, que 10 minutos ha hecho el Alba contra el Atlético de Madrid. Es que ha tenido 3-4 ocasiones claras, incluso va a haber marcado un gol. Prepárate el Twitter que te voy a preguntar, te digo yo las preguntas, no me supercas el examen. Balón que lo tiene Calle, recibe de espalda, se da la vuelta, Antonio Sánchez de la calle, intentaba combinar, pero el cuero al final lo tiene Miguel Núñez, ojo Miguel Núñez, recorta acá la colega, combina con Adrián Granada, del costado izquierdo, vamos a ver que se tenía, se regatea a sí mismo, y al final el Atlético de Madrid que podía salir, pero bien candela la ayuda, sigue el Alba con el balón, Miguel Núñez con el cuero, vamos a ver lo que hace el de Siruela, la puede poner, lo hace busca curto, atrapó, atrapó a Senjo, atrapó a Senjo, el balón, venga te digo, te dejo que me dieras uno. Venga, pues tenemos uno, que faltaba, es Rafael Gil, dice Cuervo, y Pedro Núñez 2. Hola Rafael Gil, bueno pues Rafael Gil, que faltaba esta cita, ¿cómo está la Alba presionando arriba? Está ahogando al Atlético de Madrid, y tiene el balón el conjunto de Antonio Gómez, Castillo, que lo despejaba, se la atragó a Sursal, balón para Adrián, retrasaba para Turdo, Turdo la pone arriba para Adrián, ojo, Adrián fue la cura, vía de fondo, despeja él, potente pulido, en el centro de la zaga, saque de banda para el Alba. Al Atlético de Madrid lo que le cuesta mucho es, cada vez que pierde el balón le cuesta mucho reorganizarse, y si el abacete en esos momentos es vertical y tarda poco tiempo en llegar a portera contraria, va a seguir generando presiones de golpe. Pues como ahora la pone Adrián, balón, llovido, muy llovido, tiene que ser la Senjo, que es quien atrapa. Atrapó Sergio Senjo, ese balón del Adrián, llovido, precisamente el jugador valenciano, uno de esos estiletes que tiene el abacete, a la izquierda, Alberto Sánchez y el abacete, en la derecha, por Atlético, ahora nos han podido pillar, han pasado la guía de presión, costado izquierdo, Juan Franco en el balón, por delante a David Rocha, se puede meter Juan Franco en el centro, atrapó el balón. Muy seguro Álvaro Campos hoy, a pesar de que desde el partido del Tenerife, no ha jugado ni un solo minuto el portero de la López. Ojo, ojo, que ataca el alba, ojo, calle, curto, calle, curto, nada, no se entendieron. Balón para Domínguez y el árbitro ha señalado a falta, Teixeira, ¿quién es? Señala a falta a favor del Albacete, Balompié. Y lo que decimos, es importante que Álvaro Campos esté fuerte hoy, esté seguro después de jugar tantos meses, sin jugar tantos meses. Sí, Álvaro Campos que había recibido banquillazos después de lo de Tenerife, ¿no? Después del partido con Tenerife. Es el sextiembre. O sea que, bueno, Álvaro Campos que en la pared le está hablando precisamente con Miguel Lúñez, le estaba ordenando a Miguel Lúñez, Álvaro Campos, pues no hay falta para el alba. Vamos a ver, peligro para el Atlético de Madrid del Carlos de Monté. Rocha va a ser el que ejecute a Balón Parado, también está Zurdo, pero al final va a ser Rocha el que le pega, ojito. Nada, Balón que despeja la plaga de la Leti, pero llega al alba, a Tepe, que retrasa para Miguel Lúñez, este lo hará más para Álvaro Campos. Se abren ya los laterales, se abre Zurdo, se abre el propio Miguel Lúñez para dar una solución al portero que llegará del Cádiz. Se va a golpear arriba intentando buscar a Calles. Saltaba ahí pulido para el alba, no hay acuerdos para Asunsao. Asunsao que combina el Pedro González para meter el partido, para adivinarse, con el alba. Este es el juego, ha salido, ha salido. Juego de juego del Atlético de Madrid, eso claro. Aquí el marcatlube del partido de hoy, pero si queréis ver el partido del Atlético de Madrid, para el いentirán Vigena, igual que el primero, fue de aquí a dos dos, porque ahora en serio, los dos, para la quinta de la guerra, lo que fue el Carlos de Arroz se acumulaba la en primera edición. Bueno, pues ahí viene bastante un juego de Castillo, que está haciendo con una pataura. Al fin del terreno de Ocaba, con esto para que, que en el pueblo, el Puerto de Tey se ha agarrado. No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no encuentra más cómodo cuando juega la contra y cuando se encuentran equipos que dejan espacios y que intentan jugar. Bueno pues vamos a ver si el alma se encuentra cómodo, en este momento el balón que lo pone Rocha arriba, intentaba encontrar Antonio Sánchez de la calle, el esférico para Antonio López, el cuero que sigue teniendo el Atlético de Madrid, el Acoque que tenía el balón ha recibido la falta, Acoque será el saque de falta para el Atlético de Madrid, campo propio de Albacete, hay planta en el balón, un balón Nacho que tiene su miga, este balón con el que se está jugando este partido. Sí, este balón es con el que se va a disputar la parte final de la Eurocopa 21 de Colonia y Ucrania, es el mismo esférico, hoy la mala comercial de la ciudad de Madrid del fútbol y de la propia competición europea, han querido hacer, imagino que Márquez y Márquez, y Juan de Serra, con este esférico. Y Juan de Serra, que debería haber visto la final, que es amarilla, tonta, muy tonta, pero por no dejar tener un balón, lo ha parado con la mano dentro del terreno de fuego, hacia Adalito Pante, por tanto de la carretera. Como que atacan los dos balón, con Andría Granel, Andría Granel, con Víctor Curto, frontal del área de Jueves, en Alculto, lo va a hacer, Acerco se me falló, atrapó. En dos ocasiones atrapó Serra Cienco, lleva en el común corre camino, ¿usted lo crees? Y Acerco, que al final atrapó el balón, otra más para el Albacete. Bueno, efectivamente, aconsejó todo el tiempo del mundo, Ricard. No nos arrepentiré, por todo el Madrid, desde que nos arrepentieron. Esperemos que no, hoy ha quedado mucho partido, y seguro que vamos a tener que seguir teniendo ocasiones. Sobre todo, el antiguo campeón ha conseguido, han sido cinco carreras del Atlético de Madrid, y que el Albacete ha sido muy bien aprovechado y jugado en el espacio. Bueno, pues, balón que lo tiene el Atlético de Madrid, por mediación de Antonio López. Antonio López con el cuerdo, ataca el conjunto rojiblanco, hoy de azul. Combina con Asunsao, Asunsao línea de medios, abre el espérico para Manquillo. Manquillo con el balón, la intentaba poner arriba. Al final, tocó en zurdo, será saque de banda para el Atlético de Madrid. Topa a la vez en el terreno del juego ahora mismo. Pero bueno, el policiado, dale como a pasar a la cuarto árbitro, sin problemas. Sigue jugando el Atlético de Madrid, balón para Antonio López, costado izquierdo del ataque rojiblanco. Combina con Confrance. Juan Confrance, antes de los representantes, van a trajo la llena a Confrance, se mete por dentro la tienta pone. Qué fase para Adrián. Ojo Santa María, que ha podido liar, tocó dos veces, no se tendió con Campor, va a tercera fuera. Se marchó fuera. Ese remate salió... Salió el balón Campos y Apolubas y Santa María, tampoco es que se entiendra con él. Con todo, quizá lo de contundencia en el espérico. Y... En fin, pero bueno, Juanón, que lo tiene a Bracete, lo pone Castillo. Castillo, que está a buscar a Antonio Sánchez de la calle, cortaba ahí. Antonio López, el balón, Antonio López intenta buscar a Adrián. Bien, ahora Santa María de cabeza con Víctor Curto, línea de medio, protege la espalda. Quien se la ha dado a Diágaranel, muy rápida ese balón. Para lo que pretendía hacer, Adrián, que la dejaron a pasar entre las piernas. Y salir con el balón. Toma, man. Se perdió por línea lateral, saque de banda para el Atlético. Ella puso el balón en movimiento con el puero Domínguez. Domínguez abre para Antonio López. Antonio López combina el balón con Coque. Coque de espaldas. Que viene el alba, presiona, intenta... ¿Quién es dentro del área? Acaba llegando el balón, fíjese, de la presión a Senjo, al meta, del Atlético de Madrid, que despeja arriba. Intentando buscar a Manquillo el balón que lo tocó. Turdo, saque de banda para el Atlético. Me gusta el alba. A ver cuándo tengo Ríker, conseguíba mantener este... Estaba pensando ahora mismo en ello. La duda que me genera es si vos no ser capaces de estar físicamente de esta manera y con esa intensidad los 90 minutos. Porque el Atlético de Madrid es un equipo que empieza a circular valor, empieza a tocar por dentro y tiene que hacer mucho vascular. Y eso, lógicamente, te agota físicamente, pero también psicológicamente, ¿no? Bueno, pues vamos a ver si este albacete baloncí es capaz de sobreponerse a esto y consigue, pues, bueno, pues mantener este nivel de intensidad, este nivel de, bueno, de juego durante todo el encuentro. Balón que lo tiene atrás, a Senjo, lo ponía arriba el cuero. Ya llega aquí Antonio Martínez. Antonio, ¿te ha escuchado España o no? Nada más, escucha España. Ya sabe toda España que el albacete lo que está tratando de tú a tú al Atlético de Madrid. Ahí, ahí, ahí está. Pues Antonio Martínez que viene ahora mismo de entrar en directo para nuestros compañeros a nivel nacional de ADC.Radio. Dando un buen entendimiento, ahí lo pone arriba la fía Santa María y el cuero para a Senjo. A Senjo que abre ese balón para Domínguez, sale el Atlético de Madrid. Hay ocasiones que ha tenido Antonio el albacete, ¿eh? Sí, hemos tenido, yo creo que, tres claras en esa primera interna de Madrid, que tuvo que intervenir, finalmente, Sergio a Senjo por primera vez el aviso al portado de Madrid. Ojo, ojo, perdona, perdona, que no se han podido pillar. Balón que tiene el Atlético de Madrid, niña de medios, te da Juanfra muy solo. El cuero que acaba llegando para Pichy, Pichy, que ya puede ir de tres. El balón que se lo acaba dejando dentro de Madrid. Ojito, peligro, peligro, peligro. No, 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 Campos, ya tienes el tuyo, despejó de Ruño. Y ahí, Tete, que inicia la contra, inicia la contra, va a un paraculto, junto con Calle. Ojito, 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 como pasa de Calle, que es un pase de Calle para Rocha. Se puede meter en el área Rocha, va a disparar. Golpea a Antonio López, rechaza el gol para Rocha y entraba contra la Tete, que es ahora el que tiene el balón, lo coge en semifallo del Atlético de Madrid. Y sale ahora el conjunto rojiblanco, Tete hay que bajar, Tete hay que bajar. Falta de Miguel Mariano. Oye, no te voy a hacer nada de pausa, ¿eh? Es un tispirazo. Nacho, ¿tú qué estabas soldado? Pues no ha sido una falta, pues, nada, se la podía haber indicado, la verdad. Y lo que sí que le está demostrando en la Alba es la tremenda presión que ejerce la calidad del balón del Atlético de Madrid, ¿eh? Bueno, pues tremenda presión la que ejerce el Albacete, como bien aportaba, nuestro compañero Nacho López, a pie de campo. Desde la megafaría del campo, que también se indica a los espectadores que ocupen su localidad, ¿no, Nacho? Sí, que no ocupen las escaleras, que las dejen libres por motivos de seguridad. Bueno, pues, el balón que lo tenía, lo tiene el Atlético de Madrid, Coque, que combinaba el esferio con Pizzi, ojito que se puede plantar en la frontal, Castillo que está repartiendo ahí. Esferra, es topa, y al final el balón que lo acaba despejando Turdo arriba. Estaba a buscar ahí, viene a calle, que peina la espalda de las malas para la carrera del punto, que se que tiene el balón, se puede meter el balón de Vito al punto, al fuerte, salió pulido, y saque de banda para el Albacete Balompié. Me gusta, porque hay muchas situaciones en las que Antonio López y Manquillo están en campo contrario, y están por los dos centrales del Atlético de Madrid, más asunzados que alguna vez le deshace una ayuda. Es por eso siempre en las contras estamos creando. ¡Vamos, Javier, 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 Javier. Sí, ¿eh? Esta jugada te ha gustado, ¿eh? Te ha gustado. Esto con los cadetes. A los chavales, si lo van a enseñar, a hacer esto, ¿no? Con canción de gol. Sí, se levanta la canción de gol. Bueno, pues Balón, que lo va a poner a Sejo. De hecho, tú que estás viendo la cara... ¿Cómo estás jugando? ¿Cómo ves a Sejo que le ha puesto el carro en el monte? Pues... ¡Vamos a la bolita junto con la calle, ojo del carrería calle! ¡Vamos a la bolita junto con la calle! ¡Vamos a 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 la callega de calidad, gracias! ¡Y Dios santo, hola! ¡Créançelo, eh! ¡Créançelo, yo no necesito contar a otro partido! ¡Van a la barra de la plantilla! ¡Vamos a la Lucía! ¡Vamos a la barra de Argentina! ¡Vamos a la barra de la barra deiva! ¡Vamos a la ser la carga deeff этого de Brras del Roquero! ¡Ah, vagon a los cabezas! ¡Vamos, como comentábamos! ¡Vamos a la deингuis! Bueno, pues el galón de Rocha lo va a poner a la... ¡Ay, escuchamos a Mandúsimón para la calle! ¡Calgría de espalda! ¡Vamos a ver lo que hace eládico! ¡Se ha dejado, mira, Excellent La Escена y Cara! para el Atlético de Madrid Manu Simón que te has quedado con la palabra Bueno pues Balón que lo tiene el Albacete Balompié que bien Núñez para Tete, Tete con Calle, Calle se la dejaba de nuevo para el menudo jugador del Albacete la presión del Albacete, la presión de Candela y esta primera parte, primera media hora no le puede pasar factura al Albacete no, 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 factura, quiere saber que factura le vamos a pasar al Albacete ahora, en cuanto a que me está jugada a ver, Juan Frank, Juan Frank con el balón parece que ha podido contrar toda la mano entonces cada vez dice que no pasa nada combina con Adrián Adrián, ya le de todo lo de nuevo Juan Frank prefieres retrasar para Antonio López hace lo de López con Juan Frank todo esto de izquierda del ataque del Alba Juan Frank nuevo con Antonio López la pisa al capi, la pone, punto de penalti y despeja Miguel Núñez en primera instancia despeja a Curto en segunda Calle de espaldas que hoy se ha dejado a Adrián de cara sigue Adrián con el balón buen recorte de la liga que bien ha habilitado a Víctor Curto como está jugando Alba Víctor Curto con el cueva vamos a ver tiene superioridad al Atlético de Madrid pero que ya la ha cambiado Víctor Curto toda para Zurdo y el balón que lo acaba sacado 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 que se pone a tirar sombreros y como le arrebató el balón por primera turno de nuevo por segunda Candela y este es el caldo Amorra señores balón de Candela Candela para Víctor Curto Curto con el Espérigo se puede meter dentro del área y el balón que lo acaba sacado no una banda a la calle tuvo un penalti a favor en el campo del español Antonio Gómez lo dirigía a la Valladolid lo tiró a la Upanenca y eliminaron al Valladolid de Copa del Rey otra vez Antonio Gómez otra vez calle otra vez 12 metros pero esta tiene que ir la entrada a la calle pina a la derecha gol 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 este es mi alma gol 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 Antonio Sánchez de la calle, desde los 11 metros, pierna derecha, al fondo de las mallas de Atenjo. Minuto 30, primera mitad. ¿Quién es el grande? ¿Quién es el pequeño? El alba que se adelanta, marcó calle. Un año más, Cervecería Rubio y Centro desea a todos sus clientes unas felices fiestas y nos hace llegar un mensaje de paz y prosperidad para el año 2012. ¡Ah, je! ¡Ah, je! ¡No me lo creo! Me voy a recordar esa anécdota que tiene Antonio Gómez con el propio Antonio Gómez con el propio Antonio Gómez de la calle, que Ricard, ¿había alguna duda de que iba a la calle? No. Iba a la calle, no. Yo tenía una duda, simplemente por Víctor Curto el querer quitarse esa espina y es una manera también de volver a la afición. Deja, déjalo, déjalo, no ha tirado el baño. No, 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 no. No, 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 no Estamos disfrutando como enanos, como auténticos enanos, balón que lo pone, Rocha arriba, intentando buscar a Víctor Curto, falla Domínguez en la entrega, balón que lo tiene, el de Tortosa, Curto va a disparar, arriba. Hay que chutar, hay que chutar, efectivamente Nacho, hay que chutar, hay que chutar, arriba este balón, minuto ya, 35, perdón, 34 prácticamente, Ricard, el Alba que tampoco es que estamos viendo que haya variado su dibujo, que se haya partido, fruto del cansancio de los jugadores atacantes después de esta intensidad, en estos 34 minutos, ahora puede venir, quizá la parte en la que en esta primera mitad se resquieta físicamente, hay que estar muy, 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 muy sólido. O sea, bueno, ahora hay que estar, esperar que llegue el descanso e intentar marcar algún bolito más y recuperar, recuperar energía, recuperar las puertas, pero la paciente creo que el planteamiento está siendo llevado a cabo por los jugadores perfectamente y es una visión de humildad, el Atlético de Madrid demuestra que no sólo con la calidad se pueden ganar los partidos y ellos sólo con la calidad se pueden ganar los partidos y ellos sólo con la calidad se han demostrado que no hay, el Alba que dice, en todos los aspectos de juego está siendo mejor y en intensidad y concentración también. Bueno, pues, balón arriba del Atlético de Madrid, ojito que este equipo es un equipo jugador. Perdón, 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 papá, aquí, al Atlético de Madrid le está matando hoy su parada al vecindario, desde donde ya escudo no se gana. Efectivamente, el Atlético de Madrid hoy aquí está aquí con el parada al vecindario, con la punta. Gracias. Nacho, hay que poner más atributos sobre el terreno de juego, pero bueno, el Albacete que de momento ha sorprendido a los frutios y a extraños, y fíjate qué partidas es esta mano. Bueno, ahora sí, pues, vamos a ver un tirosito de oreja y veremos si nos acaba y es Manzano, ¿no? para que resuelva la papeleta y un manzano que justo antes de venir a la gente de guía que claramente amarilla por protestar amarilla por protestar a Pixi vamos a joder y la verdad que a la verdad que la verdad que la verdad que bueno pues el algo que va ganando y la verdad que no es algo y que un y y y y y y y se encarna de transformarlo de momento, de momento antes de la calle vamos a poner un piso eso que comien pues el pecho le hacemos el piso de la paliza que es donde lo que estamos ganando que vamos a poner un piso antes de la calle te lo ponemos en la piso que ración como tú sabes, no hay más que la madrid Javis, Nacho, ¿cómo se dice? Javis, efectivamente el palo me viene a cuatro balón que lo pone el Atlético de Madrid lo hace con Antonio López, ya no le aceptáis a Twitter y ya está, ya está tenemos por ejemplo a Jordana al Corea pero dice que gran partido estoy viendo increíble el Alba, vamos Alba poco a poco resurge el queso mecánico también Rafael Gil le dice a ver si puedes narrar Javi con más más retraso que llegas antes que la tele es que al final vas con retraso no, 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 al revés me está haciendo con retraso ojito la banda para Adrián que intentaba llegar ahí a sursan la cobertura defensiva para Asenjo golpeó arriba Asenjo para Miguel Lúñez directamente en su pecho que tiene el balón para el Alba pero tenemos Twitter para Nacho a ver Nacho dice es Luis Aragonés o es que Manzano lleva un chándal es que Manzano lleva un chándal es que Manzano lleva un chándal estamos moviendo el Manzano estamos moviendo el Manzano 37 para 38 va a golpear David Rocha que ya no sé Antonio que tenemos Twitter pero no ves que hay un córner Barón que lo va a hacer David Rocha escúchelo en el monte Valvo Valvo vamos a ver ahí va David Rocha le va a pegar pierna derecha lo hace Rocha balón al primer paro muy cortito otra oportunidad de nuevo para Rocha la puede volver a poner lo hace de nuevo corta se le ha quedado veces corta y calle que agarraba ahí falta en ataque yo creo que buscaba eso justo en el primer paro que llegara alguien no pero la corta no se le ha quedado un poquito mordida le pegó arriba ese balón le pegó arriba ese balón le pegó arriba el balón Nacho hemos desperdiciado ahí dos centros si hemos desperdiciado dos centros la verdad es que alguno de ellos podría ser una buena ocasión pero bueno tampoco podemos pedirle mucho más al Alba ahora Manzano que sale de la área técnica a dar indicaciones desde luego que no le está gustando nada lo que sale de su equipo sobre el Tepel es que el Alba va ganando va ganando seguimos con Twitter Antonio por ejemplo tenemos a Jordana al Colea Ter que canta gol en el Twitter dice gol del Alba también ya nos vio ya dice la madre que me parió viendo al Atleti en la jaula con los Ultras también Manolo Pérez dice la jaula te está dando suerte tranqui y Rafael que dice Ricard no seas rato la Sabio se va a callar como fue el día pero la que dejaba salvio salvio con Santa María sacó la pierna a Santa María podía haber sido tarjeta pero falta el colegiado y pero sí parecía que el control de Adriana era su colamán es lo que parecía pero bueno dudoso la verdad el control del juego de Adriana sí dudoso dudoso ese control de Adriana y ojito a esta jugada es la balón parado del Atlético porque esta gente tiene pólvora no en vano es uno de los grandes del fútbol nacional uno de los grandes y en cualquiera que la valía porque es el Atlético de Madrid balón parado para el Atleti la va a poner el conjunto de Mantaro ojo jugado ensayada no se han pillado durmiendo bien tocó y Santa María en última instancia saque de puerta para perdón saque de esquina para el Atleti a ver si si seguimos así el Atlético de Madrid se va poniendo nervioso y podemos aprovechar alguna buena contra por minuto cuarenta según pase el tiempo supongo que entre los jugadores del Atlético el Atlético de Madrid resulta tan bueno para ellos después de lo que hemos visto por minuto cuarenta balón que ya lo bota el Atlético de Madrid esquina vuela punto de penalti despeja Miguel Núñez en primera instancia a ver si monta la contra en Alba sale Juanfran con el balón Madrid lo abre de hecho para el costado para Coque que la puede ponerlo hace Coque para el remate dejando para donde para donde Álvaro Campos para donde Álvaro Campos trasquillo que saca el esférico vaya para donde Álvaro Campos Vaya mano Vaya mano que metió abajo hay una intervención fenomenal del portero de Álvaro y la verdad que hay al lado de espacio para donde Álvaro Campos tremenda parada apareció el portero apareció el ex del cáliz Álvaro Campos que importante es esto para coger confianza en un portero lleva dos meses sin jugar vaya pase entre líneas de todos Álvaro Campos bien Campos y veo a Gómez especialmente nervioso Nacho hoy lo veo especialmente nervioso se mueve más que mi llave sí, sí, sí no para de cogerse no para de avanzar dentro de de tu área técnica la verdad que Antonio pues está viendo que está viendo la cosa muy bien está viendo que cualquier mínimo error puede suponer el empate por la calidad que tiene Álvaro Campos este es por el que tiene un cuadro muy muy fuerte en el partido para seguramente que no se comienzan en este momento bueno pues el Atleti ahora que lógicamente quiere presionar al Albacete el Alba que quiere que pasen los minutos la verdad que ha bajado un pelín porque físicamente es muy difícil mantener esa intensidad estamos en el 41 y 32 segundos de esta primera mitad con el Carlos Bermonte el Atlético que va cayendo ante el Albacete le hemos puesto un pico acá y en el momento le vamos a poner uno a todos los jugadores de Albacete Álvaro Campos venga si Álvaro Campos venga va Álvaro Campos le ponemos otro pijito por ese paradón que ha hecho otro pijito de donde? en Yavin en Pablo Meina 4 Nacho en Yavin en Yavin pues el balón que lo tiene el Atlético de Madrid cortando izquierdo Antonio López con el cuero vamos a ver lo que hace Antonio López combinada ahí con Juan Frantés del Alba la presión bien Joan Castillo el rinco del Alba saca el balón por línea lateral será saque de banda para el Atleti quien diga si pero el Atleti tiene el suplente pues ahora que el Alba está jugando con los titulares balón que lo tiene el Atlético de Madrid retrasa el cuero el Alba tiene que salir ahí madre mía casi pulido se la lía retrasa del férigo para el tempo no está jugando con todos los suplentes no titulares en este partido en este equipo en el Albacete pues Joan Castillo es un titular Candela no es otro titular Álvaro Campos no es otro titular por lo tanto el Alba pues que está está también con pues con ciertas rotaciones ¿no? y a mí Candela que me está me está agradando bastante el equipo y tiene una capacidad de recuperación espectacular lo malo es que tanto Candela como o lo malo es lo bueno tanto Candela como Alvaro Campos llevan sin jugar una eternidad en esta lo afecto a los pies y parece que han estado jugando como los partidos bueno pues el balón que lo tiene el Atlético de Madrid retrasa en el cuero Madrid de Madrid el balón para Azulsao Azulsao que combinaba ojito entre líneas que hoy se mueve este equipo Juan Franck que se pone en la frontal bien Castillo bien Castillo despejado al balón de aquel Antonio López lo quita Antonio López dispara a la marga al mar a la piscina se ve el balón por línea de fondo pasó el peligro saque de puerta para el Alba minuto cuarenta y tres copa del rey dieciséis a porte final el Alba que va ganando el Atlético de Madrid Alba cete baloncie uno anotó calle Atlético de Madrid cero dime cariño he tomado una decisión quiero tener más espacio encontrar esa libertad que busco y ese confort me está dejando pues que sepas que yo también he conocido a alguien no acabaré de comprar un coche nuevo el Fiat Fibon yo también mi herida yo también nuevo Fiat Fibon todos los coches que quieres en uno ahora puede ser tuyo con una financiación excepcional y cuatro años de garantía concesionario Fiat talleres chinarios las calles son los lejos que le he puesto cara a la venta va tirando dos minutos este atento para el zurdo lo va a poner intenta buscar allá Víctor Curto el cuero de la clave va a pelear a Madrid también lo hace el propio zurdo que ve un gesto técnico ahora mismo buen movimiento de coche la puede poner arriba intenta buscar ahora Manquillo Manquillo con el balón recibe la patadita recadito el árbitro dice que no pasó nada y el balón que le va a llegar al centro de la zaga saque de banda ha sido saque de banda el abacete cuando se refleja en su campo es cuando tenemos problemas el lago está muy lejos de la portería del Atlético de Madrid y las contras nos resulta más complicados si recuperamos en zona de declaración es cuando vamos a hacer más peligro pero claro el Atlético de Madrid tiene mucha calidad y nos está obligando a venir para detrás pero vemos las indicaciones de Gómez que indica a sus jugadores Nacho atento al cartelón vamos a ver si hay el descuento de Manu yo iba a decir que es importante como el otro día con Sumi que Núñez tenga al lado un minuto después si un minuto después que Núñez tenga al lado a un compañero que le haga destope que pare a todos los jugadores que haga la parte sucia del centro del campo para liberarlo a él y pueda brillar en el centro del campo de esta lopeta a los pies bueno pues balón arriba que lo ponía Álvaro Campos intentaba buscar arriba algún compañero que le va a acabar llegando a zurdo en la zaga no te compliques zurdo el esteljaen la pone arriba balón para que lo baje con el pecho calle aunque por ahí salía Asunsao o balón para Núñez al cielo del Belmonte balón para Núñez balón para que lo siga protegiendo calle con Asunsao se ha agarrado el árbitro que no pasó nada se ha agarrado el tipo de Madrid que decía Castillo como está parece no pero no pero no pero no se ha agarrado el árbitro que no se ha agarrado madre mía macho es más verlo que escucharlo el árbitro que no parece un equipo grande aquí que ha agarrado el árbitro el árbitro no sabía la moraz que hay esto para el grupo de Álva ¡Ufala! ¡Muyísimo el partido! Yo firmaba el 1-0 ya. Mucho, mucho, mucho. ¡Espera ya, ostia! Nacho, veo ahí que... estar ya cerca, con protagonismo puede ser, vamos a ver tiempo de descanso. Protagonismo ahora para el Icrabajo. ¡No hay nada! Vamos a ver lo que podemos conseguir. Se retira ya. ¡Papártelo! Nacho, satura un poco ese micrófono. Vale, no hay problema. ¡No hay problema! ¡Víctor! ¡Inconcionate y partidarla! Sí, la verdad es que sí, hemos salido muy concentrados. Nos han faltado otros días y nos dejamos hacer un buen partido. Pues venga, vamos a seguir así. Tiene esa calle por ahí, tiene esa calle por ahí, pero me lo están entrevistando. A veces no lo podemos, porque al protagonista, autor de tanto de Albacete Malofíes. Vamos a ver lo que comenzáis a calle. El conjunto albaceteño está jugando a su cuenta, el coordinador de Alemania Madrid. El conjunto albaceteño está jugando, el coordinador de Alemania Madrid. La principal albaceteña está jugando, y ahora que estamos jugando a puertas a por el equipo. El conjunto albaceteño está jugando albraceteño. El conjunto albaceteño está jugando a la calle. bueno, pues Antonio Sánchez en la calle que atendía ahí a los medios a pie de campo aquí en el Carlos Belmonte el Alba que va ganando Antoquizo Martínez que vamos a ganarlo va ganando el Alba Cetero 1-0, que no iba a decir al Atlético de Madrid con Petro mira, no lo había pensado pero eso sí que gran primera parte del Albacete como ha dominado al Atlético de Madrid incluso ha podido tener ese segundo golito pero eso sí, un penalti que de momento sabe a gloria y un gol de calle de penalti no la hecha panenca, a mí me hubiera gustado para darle más emoción pero bueno, a Antonio Gómez me hubiera dado lo guay Ricardo lectura de esta primera parte es una primera parte donde el Albacete ha sido claramente dominador de los juegos en todos los aspectos, a nivel defensivo, a nivel ofensivo en transiciones el único pero quizás nos ha faltado mayor acerto de definición que a la gol pero bueno, estamos en segunda vez y lógicamente ahí es donde somos siempre en el Atlético de Madrid pero en todo lo demás en todo hemos sido mejor en el Atlético de Madrid ¡Manu! como dice Ricardo en ningún momento se ha notado quien es el equipo de Tugumbavilla es el equipo de primera división esperemos si la cosa continúa así si el físico nos aguanta lo suficiente para los 25 minutos que faltan y podemos seguir adelante con este resultado incluso mejorarlo Nacho López pie de campo balance de esta primera parte pues balance es mejorable hemos visto un gol hemos disparado a jugar bien con actitud con calidad con intensidad que más le podemos pedir a este partido otro gol ya llegará a ver si llega ese otro gol para el Albacete Balompié de momento el Alba que va ganando 1-0 en el Carlos Belmonte al Atlético de Madrid a doctor Antonio Sánchez de la calle desde los 11 metros que bonito es soñar y además es gratis así que el Albacete que de momento sueña con pasar a octavos vamos a ver si el Alba consigue y cuando lo necesitamos consigue por lo menos un buen marcador como pueda ser este que de momento está dando en el Carlos Belmonte Albacete Balompié 1 Atlético de Madrid 0 tiempo de descanso regresamos al inicio de la segunda mitad abc.radio Albacete 90.2 contra la crisis todo es más sencillo de lo que parece tu vivienda de dos dormitorios con trastelos con trastelos y no de mismos masivos paga en torno a 300 euros de hipoteca sin entrada y simplificate la vida a 5 minutos de albacete en sencilla urbanización parque de los alzaderos infórmate en el 967-6646-00 o bien en promialza.com marmores artísticos marmores artísticos marlores y mori empresa especializada en el trabajo de marmo y piedra de alta calidad únicos fabricantes de la provincia con capacidad para proyectar diseños personalizados en alto funerario así como todo lo relacionado con la decoración de su cocina o su macro con más de 25 años a su servicio sigue contando con nuestra experiencia y la garantía de ser de empresarios nos encontrará el polio industria campoyana calle número 22 a en calle cuando el número 44-46 o en marmores marmores artísticos marmores artísticos maestros que antes no en alcalá de jucar situadas en un magnífico trato natural a pocos metros del río jucar casa dura y tres minutos totalmente equipadas con dos o tres tornitos dios la autonomía y la idea condicionado y ahora nuestros clientes dispondrán de cristales a ver citar guayrino casa rurales los olivos en alcalá de jucar carretera de torosa teléfono 967-47-40-81 y 670-34-393 www.casa.lossolivos.com y así una vez el lobo no se va a caparoceta le voy moviendo jugueto a que yo le voy primero a ver si va a que ella y colorín colorado todo este cuento aquí no ha terminado esta navidad encuentra juguetes risas e ilusión en juguetos el país de siempre jugar juguetos en albacete en calle cabalí 19 y rosario 51 es un hospital de la ciudad especialista en comunidad en el show es un hospital en el centro de castillo avanza con más de 7 mil de perjuvias ahora en su vacío Y de Liberón. Filtraciones hasta su arreglo. En la botella, en la botella, cayó de la pintura. Desatascos las 24 horas. Teléfono de contacto 622-35-2007. Limpiezas urbanas Picasso. Les garantiza los trabajos en realización. Inmobiliaria Yaví. Sesión integral de alquiler. Compra, venta y alquiler de pisos y locales. Valoraciones y penitaciones. Inmobiliaria Yaví. Visítanos en Pablo Benínez, número 4. Por el teléfono 967-672-662. Con color y pintura ya es tiempo de renovar tu casa. Encontrarás todo tipo de pinturas, así como herramientas y accesorios. Son los laminados, elementos decorativos rústicos, de bellas artes. Su oferta del 10% en papeles pintados. Con color y pintura hace el mejor regalo en estas navidades. Se escucha de pintura, olio, acrílico, titán, 10 tubos, por solo 30 euros. Estamos en la avenida de los toreros número 48, junto a la fiesta del árbol. Color y pintura, su tienda titán para Albacete y provincia. Patrocinador de la baloncérdica Albacete le desea unas felices fiestas. Oye Bernardo, ¿cómo? ¿Qué es el Alba? ¿Qué es el Alba? ¿Qué es el AlbaDeporte.com? ¿Y qué han dicho los jugadores? AlbaDeporte.com. ¿Y el encarador? AlbaDeporte.com. ¿Y dónde puedo ver a fotos del partido? En AlbaDeporte.com. ¿Y ahí no era el almacén de fútbol? Claro que va, ahí de todo. ¿Cómo dices que se llama? AlbaDeporte.com. ¿Te ha quedado claro? ¡No! 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 En la cana de choca lo hace la de la sal. A través de las propiedades de la sal, donde se miras el bienestar general, así como los defectos curativos para el alma, alergias, locas, problemas vaculares, que meumáticos, lunes, piel, rocas salinas del Himalaya, con sal del mar muerto, proporcionan polina la fina de la planta sensación y mejorará tu salud. Conoce nuestras promociones de Navidad con diferentes tags para toda la familia. En la cana de choca el paseo de los nobles número 9, eléctrico 6209, 77, 47, fue la zona de la planta, que se llama así, para la relación. Contra la crisma todo es más sencillo de lo que parece. Tu vivienda de dos dormitorios, con trastero, por 79.000 euros a la zona. Haga en torno a 300 euros de hipotecas o de entrada, y simplificate la vida a 5 minutos de albacete. En sencillo urbanización, parque de los alzaderos. Infórmate en el 977-86-4600 o bien en promialza.com 25 años de historia, 25 años de éxito, 25 años libres. Ana Romero, la firma de peluquería hombre-mujer más importante de García La Manza, celebra sus 25 años de compromiso con la belleza. Ana Romero, entre su fonte gallego 2, abierto todo el día y también en el corte inglés. Ana Romero, descubre la diferencia. Dime. Cariño, he tomado una decisión. Quiero tener más espacio, encontrar esa libertad que busco y ese confort que desde hace mucho. No tengo. ¿Me estás dejando? Pues que sepas que yo también he conocido a alguien. No acaba de comprar un coche nuevo, el Fiat Trimón. Yo también, mi vida. Yo también. Nuevo Fiat Trimón. Todos los coches que tienes, ten uno. Ahora puedes hacerse con una financiación. Tienes tres semanas y cuatro años de garantía. Con la grosseño, mi vida. Taller, espinares. Con el gran liquido, el Matterno Cayetés. Número 8, Albacete. 1. ¿Qué? ¿Tu destase de las casugas? Toda las buses. Recupera su firmeza. Arte ustélica. ¡Meticina artística! айте guardadas en cirugía. Ven a medirnos. ¿Qué? Arte ustélica. Arte ustélica. Limpiegas de Océanos 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 y 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 Bueno, pues, falta sobre Tete, falta para Albacete Balompié, que estamos en el 46, para la 47 de esta segunda mitad, falta que la va a poner el Albacete Balompié. Jugadas allá, eh. Manos arriba. No, no, porque no hay ningún cambio, no sé. Bueno, que le voy a avanzar a lo que pensarán, pero bueno, mejor, mejor. Dejadlo, dejadlo. Balón que lo va a poner el Albacete y Barrocha lo pone, Balón que vuela, segundo palo, para Curto, que la prolonga arriba, vaya pasada arriba, Senjo la puede atrapar. Lo hace. Atrapa Senjo, se marcha y de por eso se llama falta, falta sobre Senjo. Ha llegado falta sobre Senjo. Bueno, balón para el Atlético de Madrid, falta sobre Senjo. Y la va a poner el jugador rojo y blanco, el balón en movimiento. ¿Ha sido falta, Nacho, o no? Pues sí, sí que ha sido falta. Han saltado dentro de la área pequeña, hace poco por el estado del aire. Ha sido desplazado solamente, que se ha visto desde aquí de pie, este es muy raro. La verdad es que en línea acertador. De por cierto, va al mismo peluquero que yo. Ah, línea valió peluquero que yo. ¿Le hace el mismo corte? Sí, la raya ha hecho. La raya ha hecho y lo en medio. Bueno, pues balón que intentaba progresar al Atlético de Madrid, nada. La presión del Alba, quien la lleva, ataque de banda para el conjunto blanco, Twitter, Antonio. Rafael Hale dice que no juega hoy Ramón y que lo va a Candela en su lugar, es toda una declaración de intenciones. O arrocha en el lugar de Ramón. Sí, pero bueno, tenemos más cosas. Senjo dice, hoy todos somos el Alba, deberíamos serlo siempre, noche de primera y lo otro no lo digo mejor. Por ejemplo, empieza por C, hoy termina por Eño. Vale, muy bien. Y no hay ninguna letra entre medio. Ya, claro. Por eso, también tenemos a Rita diciendo, vamos Alba, ánimo, son los mejores. Ojalá Bota, Víctor Fruto le arranca la bota de la patada y sigue progresando a Alba. Ahí la ponía Miguel Núñez para Adrián Granado y se tiraba al final atacado a un correr. Saque la esquina para el albatente y ya Víctor Fruto no se puede poner la bota. Decía que nos está siguiendo, o nos está comentando, la prima de Tete, porque seguro ella dice, Tete, primo, te quiero. Es Anita, AG, C, punto, H. Tenemos ahí a Grande, dice también Juanqui, Juanqui Cabeto dice, Grande. A Sergi García Rosa y también Álex Alejandro. Tenemos que dice, yo lo que no entiendo es como un tío, como Candela no es titular en este equipo. Vamos Alba, este partido lo ganamos. Pues aquí en esquina, que lo ponían ya con el pacete malo un pie, que si no corta Antonio, la van a girar a sus barrochas. De la van a intentar poner dentro de la área, Ojito, que ha cortado la lety, Ojito la contra, Salvio, con el malo, Rojito la contra. Bien, Candela lo agarraba ahí a Salvio, la contra de Alec y Juanfran, vaya velocidad, Miguel Núñez que cierro, se ha plantado mano a mano, Juanfran con campo, Juanfran con campo, Juanfran con campo, Juanfran con campo. Miguel Núñez, pero la penalti, penalti de Miguel Núñez, penalti de Miguel Núñez sobre Juanfran y ropa. Pero se ha tocado balón. Se ha faltado. Mano. Roja, Miguel Núñez, penalti para la lety en el 49. Y no va a jugar contra el conquense, Miguel Núñez. Es justicia. Porque no era penalti, acto de la suición, bajo el indice. Con gol balón, Miguel Núñez. Gritos de afuera, fuera en el remote. Con gritos de afuera, fuera en el carro, para el monte. Y penalti, penalti para el Atlético de Madrid. La cara que tienen ahora mismo los seguidores que están con la bandera de Extremadura, la que pone Piruela con el Alba, pues te la puedes imaginar. Pues imagínate, la como la que tenemos todos. Pues va a la perra máxima. La máxima del fútbol, dice, cuando el penalti es injusto, te falla. Bueno, pues vamos a ver si falla este penalti aléctico de Madrid. Vamos, Campos. Vamos, Campos. Vamos, Campos. Demuestra, Campos, quién eres. Demuestra, quién eres. Turdo ahí, Turdo con Salvio, las están teniendo piezas. No queda la emoción, pues todo lo que lleve más tiempo, vemos como Campos se acerca a hablar con Adrián. Adrián se acerca a hablar con Adrián. Castillo también. Vamos a ver si lo ponen nervioso. Vaya Adrián lanzamiento. Vamos, pegar a Adrián. Ahí va Adrián, pierna derecha. Fuera, fuera Adrián. Fuera, fuera Adrián. Fuera, fuera Adrián. Qué malo eres. Ven por culo. Fuera Adrián, fuera Adrián. El Olva que sigue ganando 1-0. Por fin algo de suerte, por fin. Con unos libros, la heroica en el carro del monte Nacho. La heroica en la hora de la afición, tiene que dejar a ese jugador que es un gran. La baja de mi asumio, porque la verdad, tenemos por delante, pues toda la segunda parte, naturalmente. Pero va a ser muy larga, pero todos hoy lo tienen el fútbol. Bueno, pues vamos a ver, el Albacete, cómo lo enfoca Nacho. Te repito, lo del micrófono, la saturación. Intenta separarlo un poquito. Satura un poco. Has visto cómo la máxima del fútbol nunca falla. El Pedalte Injusto lo falla. Efectivamente, Pedalte Injusto, pues lo falló. El Atlético de Madrid, madre mía, no querían emoción, pues aquí lo tienen. Parece que es Furtu ahora el que acompañará a Daniela en el centro del campo. Pues sí, Furtu que pasa al centro del campo hasta que se vuelva el dibujo del Albacete. ¿Quién calienta, Nacho, con el Alba? Pues están calentando ahora mismo Ramón, David Añón y Alex Colorado. Y Calle que ha cogido el casalete de Capitán y está acercado a la estética para Cancelio Gómez de Dey. Ojo, perdona, ¿para dónde te lo da el salvio? Bien, ahí, Campo. Ramón, Añón y Colorado que están calentando. Capitán ahora Antonio Sánchez de la calle de la de OAT, de la de los pies. Y le acabo de decir a Antonio Gómez a Gonzalo que acelere el calentamiento, creo que de David Añón. Que acelere el calentamiento de Añón, parece ser. Creo. Que ha indicado Antonio Gómez a Gonzalo Rodríguez, que acelere el calentamiento de David Añón. Ricard, ¿tú qué variante emplearías? Ojo, perdona, que está complicado. El palón para Calle, ojo Calle, puesta con el petróleo. De espaldas, la va a dejar de cara abajo para Tete, que la puede poner, lo hace. Tete Balando ha intentado buscar a Víctor Curto. El cuero que lo sigue teniendo ahora el Atlético de Madrid. Palón para el conjunto de Rocío Blanco, pero acá arriba, metros, metros. Parece el Férico Castillo que estaba bien ahí. Pero bien Castillo, que soy, que soy 20. Se está mostrando en este partido ya en Castillo. El 10, primero está la frivolité. Y busca la apertura, que pase de Castillo, por Dios, para Adrià. Dentro de la área de Adrià la puede poner para Curto, que llega como una exhalación. Y Pulido le sacó ese balón, Ricard. Bien, la B7 va a estar con un 4-4-1, con Curto ayudando a la Candela. Pero sí es cierto que Curto, por su... Ojo está pillado, pero ahora salió a disparar. Trata campo. Por su característica, Candela va a estar un poco solo. Y como el Atlético de Madrid jugó mucho por dentro, yo creo que Gómez, que se ha puesto por... Alex Colorado. ...se ha puesto por... Colorado, Colorado. Lo que tengo claro es que no nos vamos a venir atrás. Y vamos a seguir igual. Igual, jugamos en casa. Y aunque el 1-0 sea un buen resultado, un poco ajustados. Bueno, pues Colorado que va a saltar cuando al ataque a la Albacete. Que tiene un hombre menos. Sobra el terreno de juego. Fue acusado Miguel Duñez. Peranti, que cobró el colegiado. Peranti, que a nuestro juicio no era. ¿Quién no lo iba a decir? Que jugando contra un equipo de primera división, con 10 hombres, estamos diciendo que el 1-0 es un resultado... ¡Corto! ...de muy ajustado y corto. ¡Corto! Un resultado corto. La Albacete merecería un 2-0 como mínimo en este partido. Como lo dicen hace hoy en Medellín, no lo creemos casi ninguno. Pues la verdad, bueno, aquí Antonio y yo nos hemos restado los cuartos. Casi, casi ninguno. Sí, Antonio y yo nos hemos restado los cuartos, como diría aquel, apostando por el Alba en este partido, Antonio. Pues sí, pero no lo digas muy alto porque todas las apuestas al final no se cumplen. ¡Ay, que caos lleno yo de encima, Toñito! O Balón, intentando progresar costado izquierdo, o Rojo. Pero que a la Rojo va a ser Amarilla para Rocha, ¿eh? Amarilla para Rocha, ¿eh? Todo el mundo está en su contra. ¿Quién falla ahí? ¿Adrián? ¿La para Campos o la para? La falla, Adrián. ¿Se ha tirado el corte inglés? Bueno, eso, bueno, claramente. Ha puesto el cuerpo hacia atrás y se le ha ido el balón hacia arriba. Se ha fundido bombillas de los dos de Navidad, el corte inglés. Sí, sí, no, no, vaya, madre fea, ¿dónde ha puesto el cuerpo? ¡Adrián, vaya publicidad que estáis haciendo! ¿No ha habido más publicidad? Pero una vale, pero dos... Bueno, pues Balón, que va a progresar el Atlético de Madrid. Gito la pone en punto de penalti, pues ahí Campos. De puño le espeja Campos, que no se queda ninguna, ¿no? ¿La dices? Balón atrás del Atlético de Madrid. No se queda nada, todo lo va. O como se diga. Sí, o como se diga. Es que a uno ya le saltan los nervios. Balón atrás de este conjunto rojiblanco. Intentaban buscar progresión por izquierda para Juan Fran. Desde luego, uno de los más destacados de este equipo, sin lugar a dudas, de este partido. Juan Fran, que se va a dejar en la frontal, madre mía. Está con Pedro Puzucasapichi, que intentaba irse. Golpeó. Tiene el colegio en Candela. Ha sido el propio Pizzi. En el Pizzeila, como es Candela de una parte a otra. Y se da saque de esquina para el Atlético de Madrid. Habréis un mandado de media de eliminar a sus jugadores al... Víctor Puzucasapichi, al cuarteto. Y cambio, se retira Víctor Curto. Y cambio que se produce en este córner, ¿eh? Víctor Curto se va a subir aquí a la cabina antes de... En el cambio. Se va a retirar Víctor Curto, entra con grado. Se va a retirar Víctor Curto. Que lo sacan del campo. Pasan para la Pizzeira, le van a ir un número de teléfono, un pesico, lo que haga falta. Y son los jugadores del Atlético de Madrid los que piden que salga rápido del campo. Que se va a retirar Víctor Curto. No nos lo hacen nada aquí siempre. Víctor Curto. No está tirando, eh. Era lo más fácil que... No te vayamos por el tanto. Sin cuando me dio tiempo, se le paga de la calle arriba. En Curto, bien. Con seguridad para que Colorado se reivindique. Eso es lo que quiero decir yo, Javi. Veremos si Colorado aprovecha estos minutos a acelerar a Antonio Banda. Pues saca de esquina. Ahí la juega del Atlético de Madrid. Podrío Paral, durante todo. Campos que atrapa. Y, se le ha quedado. Campos que atrapa ahí abajo. No se puede repatar. Campos. No se puede repatar así. Atracó Campos, fíjense lo que es el fútbol El Albacete va ganando 1-0 al Atlético de Madrid Y hace una jornada no pasaba del espata ante su filial Ante el Atlético de Madrid Lo que es este deporte, lo que es el fútbol Bueno, la verdad es que los jugadores del Albacete de Guarantía Y hoy están extra motivados Ojalá salieran así también en todos los partidos Ojalá, ojalá y fuera así Y falta para el Albacete Campos del Atlético de Madrid, minuto ya 58 Y le vamos a poner un piso a Adrián Le vamos a poner un piso a Adrián aquí al Albacete ¿Dónde? En Javín En Pablo Medina 4, Nacho Javín Javín, ahí, pues efectivamente Le ponemos ahí El piso para Adrián Porque le ha hecho un favor al Albacete Lógicamente, pues a 20.radio Albacete Pues nuestros oyentes de Albacete Que están disfrutando con esta victoria Del Alba, balón que lo tiene En el costado El Atlético de Madrid Lo tenía Manquillo Combinado con Pulido Pulido Que pasaba el esférico Para el concurso De dominio Y el cuero que lo sigue controlando El conjunto rojiblanco La verdad es que El Albacete Ahora sí que ha juntado mucho la línea Si está esperando atrás al Atlético Y lógicamente no puede ir a turba abierta Ojo que ha robado Ojo que ha robado El cuero robó a Santa María Para la carrera de Adrián Sale Pulido Que me doce Este jugador Y la ponía arriba Intentando buscar a Pizzi Se tiró zurdo abajo Y sigue el cuero para el Atlético de Madrid Ahora creo Desde un punto de vista humilde Que quizá arriba Si que faltaría algo más De velocidad Si van a estar un poco replegados Un añón Un añón Un añón a lo mejor Rebuscar alguna contra Cae No es un jugador No Todavía es pronto ¿No? ¿Estoy en el centro? ¿Estoy en el centro? ¿Adrián? ¿Te puede dar buena? Añón es un jugador Es un jugador más vertical Que tenemos Bueno pues El año Que según Ricard Podría O debería Probablemente Estar por esa velocidad Era robada La posibilidad De formidación de Rocha Rocha con Candela Candela nuevo con Rocha Campo propio Ahora sí Taspasada a Medurar Para la calle Es amarrado Y no se puso Pero va a seguir calle Dentro del área Caballés Y cae calle En falta Y excursión Es una expulsión Vamos Atención Roja para dormir Queden por culo Que listo Es una expulsión Dominguez Pero antes no era ni penalti Así que haces Llegar a la puta calle La puta calle Guarda estos guarros De la chica de Madrid ¡Hala! Esa la mierda Nacho Domínguez A la calle Allá A la calle Queía las cosas Que la ciudad Que la ciudad De laz Y la igualdad Me La Esa la Ya Jorge Corان Jajaja Pus Da Jajaja Lled Jajaja Juajaja jajajaja UF de la película y en la curra de dispara NOOOOOOOL 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 Ese es mi hala Ese es mi hala Ese es mi hala Bien por culo delético de Madrid ¡Ah! ¡No! ¡Túúúúrdo! La primera vez que marca la Bacete se pone 2 a 0, sí, 2 a 0, y esta es la segunda vez. Y por la que no, a la elección de equipo, la que está dando, en el punto, a la Baceteño, a la vez que me mandó todavía, sigue sin sacarla porque tiene que sacar porque el equipo de Madrid se está inciando a la opinión en el caso de Belmonte. ¡Vaya! 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 ¡Madre mía! ¡Esto no me lo creo, macho! ¡No me lo creo! ¡No me lo creo, macho! ¡No me lo creo! ¡No me lo creo! Yo no estoy con los hijos sin creer, macho ¡Papá! ¡No me lo creo! ¡Vaya! ¡No! ¡No me lo creo! ¡No me lo creo! ¡No me lo creo! que bien tirada por el capitán del Atlético de Madrid votó justo delante, cogía velocidad de balones para un portero es letal, de normal que no iba entre los tres palos ahora con tres defensas en el Atlético de Madrid puede ser un momento perfecto para Tete y para Adrián para que pueda su velocidad para que pueda ser la línea de defensa Alba Alba Bueno, bueno Bueno, Gregorio Gonzano llama a sus dos primeros hombres para salir ahora veremos que bortales con lo que van dos cambios, dos cambios el número 23 que es no, no el 23 se va a retirar el 23 es Miranda pero bueno, ataca al Alba porque está quedando a balón de intralíneas golpeado el cuero al final en Rocha se pierde por línea de fondo se pierde por línea de fondo va a entrar en el de una bueno, pues balón que lo va a sacar el Atlético de Madrid la va a pegar a Senjo arriba ahí lo hace Sergio Senjo balón arriba intentando buscar a Adrián ahí encuentra a Salvio salga con el balón ojito entre líneas se pone Salvio ahora después para Juan Fran Juan Fran con el balón va a sacar por punto a Roquimanco ataca el equipo centenario del Atlético intentando buscar ahí la línea frontal de Alba que es decirme como gato contra arriba y la falta de Colorado hizo, hizo el gesto pero no creo que hubiera falta y otra falta peligrosísima falta peligrosísima favor de la Leti un 2-0 es un buen marcador para ir al Calderón un 2-1 es un marcador malo para ir al Calderón hombre malo de esta equidad malo porque viendo lo visto claro claro este 2-0 del Albacete pues puedes ir al Calderón que te tienen que hacer 3 con un 2-1 te hacen 1 y te mandan para casa dime Nacho me la voy a jugar creo que va a salir Ramón ¿vas a ir Ramón? me la juego me la juego vamos a ver si vas a ir Ramón o no si ahí va Ramón Blasque pues Ramón Blasque fue ese cambio ojito la falta de la Leti dispara a la barrera a la barrera el disparo de Salvio y sigue con el cuero conjunto Rojiblanco zurdo que hay bien que se fijó el zurdo que arrebató el Calderón ahí está echando lo que fue en las gallinas el Albacete el Balompié que eso es lo que se le pedía en liga a ver si contra el Conquense se está con la misma intensidad cuando hay un jugador tendido sobre el terreno de juego ya ha habido los calambres Miranda y Pedro Martín preparados para saltar por el Atlético de Madrid Castillo efectivamente estaba defendido quien entraba Miranda y quien más y Pedro Martín son los que están preparados para que en cuanto a la dedicada muestre el carcelor Miranda que está entrado Pedro Martín delantero y se va Pizzi y se va Pizzi pues se retira Pizzi que tenía esa arculina amarilla se retira Pizzi y entra Pedro Martín efectivamente se va Pizzi y entra Pedro Martín se retira Manquillo y entra Miranda o va a dejar línea de tres atrás va a dejar línea de tres atrás si simplemente es una línea de tres y el Abacete va a romper el juega muy abierto y con circulación y con amplitud de ataque le va a hacer mucho peligro al Atlético de Madrid bueno pues el Atleti que está intentando pues recortar distancias acortar diferencias en el Carlos Belmonte ante el Abacete que va ganando por dos goles a cero al conjunto rojiblanco que van a progresar costado izquierdo se pierde el balón por línea lateral será saque de banda para el Atlético de Madrid el balón que lo tiene el conjunto con Chorero balón que vuela punto de penalti y ahí lo despejaba turbizar el alba ojo que se ha dado para la contra balón que lo tiene ha descolorado ha descolorado con el cuero Tete tira el desmarque por Dios se prepara un para calle retrasa calle el esférico para Rocha Rocha hace un gesto técnico y retrasa para Campo Campo no te compliques Campo no te compliques le pega Campo se intenta buscar ahí a Rocha no lo encontró ha habido un detalle Betete que no me ha gustado no ha tirado el desmarque en esta jugada esta es la línea extensiva adelantada del Atlético de Madrid y quizá ha cambiado posibilidad de fuera de juego pero si es cierto que tenemos que que romper de marcar ruptura para buscar la espalda ¿y el cuarto árbitro va a hablar? el colegiado va a hablar con el delegado de Albacete a los recogepelotas seguramente ¿algo va a estar hablando? en fin Nacho no lo hemos podido captar no creo que estaba diciendo no pero ahora el colegiado se dirige a uno de los recogepelotas y va pasando el mensaje de uno a otro imagino que irá por ahí donde se manifestaba el colegiado y el Belmonte la hora de Carlos del Monte la hora en el Carlos del Monte que está gozando está vibrando de este 2 a 0 al Atlético de Madrid lo decía Nacho en la previa un equipo que solo ha sumado un punto fuera de casa en competición y ahora en el campo del monte está cayendo en copa del rival para Tete Tete con el cuero diagonal de Tete que tiró ahí al suelo contra el camarógico cuidado Adrián con campos Adrián gol gol del Atlético de Madrid Adrián gol del Atlético de Madrid gol de Adrián error defensivo error entendimiento en la saga de Albacete y Adrián que a corta distancia es lo que tiene un grande que te mata cuando menos de los perros el error defensivo error en la pérdida del balón que ha tenido Tete que ha leído muy mal muy mal hay que tener que estar en profundidad y no conducir no estar antes bueno puede ser el pase del Atlético de Madrid porque también hay que ver ese pase no pero entre líneas no se han entendido Santa María no se han entendido y entre líneas que el balón que ha llegado Adrián que ha puesto el gol del Atlético en el marcador en el 71 consigue el tanto Adrián dime Nacho Ramón está preparado para salir tenía ya la camiseta puesta pero ahora creo que António Gómez quiere seguir manteniendo a Rocha por intentar buscar este gol bueno pues el cambio de Ramón que se paraliza cambio de Ramón que se paraliza por este gol decíamos que el 2-1 era un resultado complicado un resultado que cambió y lo firmaríamos todos pero viendo como se ha desarrollado el partido pues es un resultado que se nos antoja corto para los intereses de la paciente a los pies y falta sobre calle fíjense aquí Teixeira un árbitro de primera división que sí que le pita a Calle lo que no le pita en segunda B para que veamos el nivel que hay en segunda B Antonio casi está bien un poco abajo la verdad que sí porque era de lo más sencillo cortar ese pase y tanto Zurdo como Santa María han ido al suelo los dos yo creo que han llegado a tocarla un poquito yo creo que el error viene de antes de la pérdida de balón bueno pues falta le va a pegar a Descolorado ahí va a Colado golpeado afuera el balón que se pierde arriba de la meta de Sergio Asenjo será saque de puerta para el Atlético de Madrid ahora necesitaría ahora necesitaría el Albacete pues a un Díguen Núñez que viene al centro del campo para decir mira vamos ganando 2-1 al Atlético de Madrid es necesario mantener esta intensidad no sé si este gol pues será un jarro de agua fría sí y a lo mejor los poderes de la Norte de Balompié han bajado un poquito los brazos no 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 en absoluto pero hay que estar muy atentos al acabar llegando para Álvaro Campos que va a atrapar ese balón ha ido hacia el barocampo minuto ya 73 2-1 que va ganando el Albacete va a rompear entre el Atlético de Madrid y ojito que hay un jugador en el alba tendido sobre el terreno de juego Candela es Candela Candela está tendido sobre el terreno de juego va a entrar Ramón seguramente se ponga en el lateral derecho y Rocha pasa al centro creo que lo cambien entonces Rocha pasa al centro efectivamente a Tepe no 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 va a tirar a Candela que ocurre a Candela porque entonces Rocha ahí colado por dentro nos va a faltar más presencia física va a quitar a Candela seguro porque está claro es lo que pasa un jugador que no está contando con minutos y el trabajo que ha hecho que para mí es un trabajo espectacular un jugador que se ha exigido mucho este partido pues está necesitado de el fin de más minutos para poner el cuerpo haciendo bien me está teniendo suerte ahora que te va a romper esta presencia hace dos mil cambios obligados no no porque no porque no porque quiera cambiar de alguna manera sino por lesiones o por la expulsión eso también para un entrenador es su hándicap no que tiene bueno pues se retira Candela y va a entrar Ramón Blasque que ya está calentando la banda Ramón Blasque entra al terreno de juego ahí lo hace Ramón ocupa la que se retira en Camilla efectivamente Ramón que ocupa la posición de lateral derecho Rocha que pasa al medio centro junto con Alex Colorado esto aquí lo que tenía de comentar explica no como hablamos vamos a tener nos van a aportar más soluciones pero ahora el equipo comadre está apretando arriba está cambiando su actitud su intensidad y esperemos que que la parte de otra vez pues mantenga la calma la tranquilidad y volvamos a hacer los rendos pues vamos a ver si podemos mantener la calma podemos volver a hacer los de antes como dice Ricardo Fajardo el cuero para el Atlético de Madrid Antonio López con el vagón vamos a ver lo que hace lo que hace lo intenta poner arriba buscando la carrera Castillo se queda enganchado bien ha hecho Ramón Blasque hace la cobertura Adrián con Ramón Blasque Ramón que pone el cuerpo Adrián que retrasa el esférico de nuevo vuelve a recibir tras una pared que bien te ha robado ahí nuestro Adrián Adrián con el esférico intentaba progresar arriba para acá y el cuero para el Atlético pues entreviene llevaba muchísimo peligro y sale Castillo con el balón sale ya un castillo con el cuero vamos a ver lo que hace Castillo se da una vuelta se gira y que bien le inventaba abrir al final toca el esférico en Antonio López y el balón que lo tiene el Atlético de Madrid por mediación de Jove que buscaba ahí a quien apoyarse nada bien Ramón Ramón Blasque pone el cierre de por medio intentaba buscar a Adrián Granero el cuero que le cae a Salvio costado derecho ojo que ataca a Salvio se ha ido del turno ojito Salvio ojito Salvio se lo va a dejar para el juego fuera de juego de Pedro Martín ha seguido jugando con Adrián Granero con Adrián Granero porque se ha ido mucho al centro y el clima a lo mejor turbo y se quedan muy solo ahí por esas internadas de los rocibancos con la banda derecha lo que ocurre es que con valor estamos abiertos y luego cuando perdemos el balón pues claro están tan abiertos luego nos cuesta reducir esos espacios es lo que tiene se apuesta a eso ofensivamente pues luego cuando no tiene balón corres esos riesgos bueno pues balón que lo pone Campos arriba intentando buscar a Andrés antes de la calle tocaba de cabeza calle espero que se pierde por línea lateral será saque de la banda para el Atlético de Madrid será el equipo colchonero que va cayendo por dos goles a uno cuidado con Gómez cuidado con Gómez estaba reclamando de la línea tarjeta a ver, Gómez o pita la única con Gómez como ahora como ahora la moda esta que ha destinado no sea tarjeta creo que la has puso no, no no, le he dicho que a la próxima lo manda a la grada no la has puso no la has puso ya me ha amonestado pero no la has puso le he dicho que a la próxima a la rueda del perfe bueno pues a la próxima a la rueda del perfe vamos a seguir a Twitter en un momento a ver si tenemos por ahí preparados los tweets cuando los tengas Antonio nos avisa palón de Rocha lo intentamos ponerlo con Rocha para calle fuera de juego de Antonio Sánchez de la calle fuera de juego de calle me quedas fuera de juego efectivamente tiene el Twitter Antonio si te vamos a Rafael que dice los del club le otorgan al Albacete un 39% de la posesión me parece poco amarilla para Ramón también amarilla para Ramón que gustazo que gol de Albacete y estamos los remontes sean trending topic en Twitter más cosillas Jordan Alcorea Pérez tras ir por el bocadillo para cenar seguimos viendo el alba vamos a por otro gol si es que la gente quiere bonitos en el carro del monte Rafael Gil dice además en el penalti se iba hacia fuera del arco que iba hacia fuera del arco hay la excursión de Miguel Núñez que referir Rafael Gil Jordan Alcorea dice por fin la suerte de cara esperemos que la cosa siga para el alba vamos a por el segundo esto es justo donde tiene que marcar vamos al balón que era el puto de penalti se escurría zurdo con el Asunsao dispara Asunsao atrás al campo las ganancias de la apuesta van a aprovecharse para ir a la turquería para que Javi Romero se hagan las extensiones eso es lo que dice Rafael Gil también dice este pizzi es más malo que la carne de pescueto tenemos que ver de ti Rafael el fondo el cartón es amigo de pizzi por eso también con el segundo bandera alboceto a un pie pues todo el mundo coreaba ese tanto de tú y por ejemplo Jordana alcorea dice va a entrar añón sigue pues precisamente Rafael Gil dice hay que sacar añón para que le toque al Atlético de Madrid y ya no es billar Llamito dice las caras de los atléticos son un poema informando desde la sala ojo ojo tete tete con el balón progresa al albacete ataca el conjunto de Antonio Gómez saque de banda para el alba tiran ahí atrás tete saque de banda para el albacete para los pies minuto ya setenta y nueve de partido minuto setenta y nueve de partido saque de banda para el albacete dentro del área Asunzao le puso la guadaña y sacaba el balón en Atlético de Madrid se apoyaban a Adrián que viene Adrián el primer toque para Salvio Salvio con el balón la va a poner atrás para Asunzao campo del albacete con el albacete con el albacete rojiblanco para Adrián Adrián con el cuero cae al costado derecho vamos a ver lo que hace no lo ve claro se apoya en Asunzao control demasiado largo aunque es confuso el jugador de color el juego rojiblanco acaba el balón en la izquierda ojito la progresión de Juanfran se puede ir de tres se tira ahí Colorado intenta arrebatar el balón dentro del área de Atleti ojito y no hay que dejarles un metro siquiera despeja se nota al cansancio los poderes de la albacete se nota al cansancio fíjate dónde están las dos líneas la del centro del campo y la de defensa prácticamente los dos en la frontal balón de Atleti intenta superar esa línea Asunzao balón para Adrián se recompuso y sale con el balón buscando a calle a la banda pero madre mía llegaba con el tanque lleno llegó Pulido ahí con el balón combina Pulido con Salvio este sí que hace también diabluras entre líneas Salvio para Coque Coque con Antonio López Antonio López la va a cambiar lo hace todo va a buscarle a Adrián duro que despejaba al centro ahí estaba Salvio atento y es que el albacete ahora mismo está en sus peores momentos de partido balón para Adrián alguien con el cuero se la va a dejar a Salvio Salvio con el balón combina el esférico con Juanfran Juanfran para Salvio Salvio con Antonio López el atleti que toca el alba que defiende intenta como sea el equipo de Antonio López con un accidente mantener al 2 a 1 se marcha el balón por línea lateral saque de banda para el albacete baloncilla y cambio y se marcha el tete se marcha el tete se marcha el tete y entra el año se te ha acabado el cambio de banda el riesgo que ha subido Gregorio Manzana de poner esa línea de 3 pues le ha salido bien eso le hace que subiera el número de centro de campo y está obligando a la base de baloncilla a reflejarse está jugando en campo contrario el Atlético Madrid y ya no está siendo superior con nosotros bueno pues año que entra precisamente por eso objeto campo no trapa madre mía yo creo que está siendo más genial tú y el de antes si eh podría dar por polémica ya han comprado una vez más que el Carlos del Monte tiene un héroe en este equipo que es Tete uno de los más queridos y así ha sido guatemalado cuando salió y aclamados efectivamente precisamente por eso yo creo que sale Añón porque decía Rica a nivel de velocidad de aprovechar esa línea de 3 ¿no? si Añón va a ser un jugador que va a dar el ritmo al campo y luego es muy rápido muy rápido y Tete quizá eso no está muy acertado muy acertado y eso pero de balón sale con el tanque lleno si Añón sale con el tanque lleno y ahora son los dos partidos que tienen que reivindicarse a Colorado de momento lo hemos visto para arriba de Ramón vamos a hacer el momento ahora para buscar es lo que estábamos tratando de decir durante unas cuantas semanas esa pitería ese otro fútbol es el momento de demostrarlo ¿no? si puede ser el momento o ganáis falta de Antonio Sánchez de Laca pues esa pérdida de tiempo en esos choques en esos lances pues la experiencia de los jugadores de Toco Madrid pues es mayor que la de la Baceta bueno pues bueno que lo tiene Salvio o ahí va a decir como llegó Durdo bien ahí Santa María a segunda instancia Durdo está entrando al límite ya como dices tú con el tanque vacío está cansadito Durdo sí Balón que intentaba poner al límite el movimiento esto tampoco me ha sobrado Adrián que la ha hecho fuera de banda vale la Baceta Balón bueno pues ¿por qué no vamos a poder hacer un chartero decía Nassol Ricardo decías tú que la de la Baceta sí yo confío mucho en el en la Baceta y claro que puede hacer claro que puede hacer el tercero ahora tenemos un punto de referencia a calle no sé si se lo estaba aportando esa salida cuando recuperamos el balón pero ha faltado que podría como mayor usar la venta para empezar bueno pues ojo que Ramón ha podido tocar con la mano con el chance de quedar con el matrícula y Ramón tiene amarilla y Teixeira no para de mirarlo Teixeira no para de mirarlo la victoria porque la de la madre nos ha perdido mil perdiendo tipo una pero la amarilla sí pero la amarilla sí ojito ojito vamos a ver si Teixeira se olvida toda la onda Salvia ataca a la letra y salvo una entrada y para afuera fuera Salvio y Teixeira gracias Salvio y es importante saber que el Albaceto no está jugando con una encensa inédita Ramón no había jugado ocasionalmente nada solo el partido de Copa del Rey frente a Alfaén Castillo y Santa María pues el único con ese turco y estamos a suerte alba 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 y cómo empieza el equipo y cómo está ahora en el tío los dos mediocentros están ahora y los dos mediocentros que teníamos en el principio es decir que hemos cambiado posiciones obligados y eso también claro eso perjudica al juego de la base bueno pues balón que lo tiene el Atlético de Madrid es un sao buscaba arriba incorporado Pedro Martín Pedro Martín que va a abrir para Salvio tiene ahora más huecos este equipo rojirlanco Salvio lo intentaba poner opiaba en Santa María de nuevo se intentaba ir robando la tarjeta balón para Colorado vamos a ver Colorado que lo que hace se intentaba y se pide la falta de Salvio hay que aguantar la gente le pide la tarjeta al jugador del Atlético de Madrid Salvio minuto ochenta y cinco ya de partido minuto ochenta y cinco el Alba que va ganando dos uno ven a Twitter Antonio por ejemplo hay que decir que aún Albacete Copa del Rey y también Carlos Bermote siguen siendo trending topic en Twitter y tenemos a Rafael que dice yo soy mejor que pisi bueno no te lo crees ni tú ya los villas dice en un museo libre Rafael que nos muestra libre si ya tenemos menos de la trenza ya los villas dice los diez minutos más largo de mi vida también Rafael dice pregunta para Nacho ¿cuántos días vamos a la suerte que te va a usar en el Toledo? pues que la llaga es muy difícil yo creo que no él cree que no pero que es muy difícil Rafael buscando siempre las preguntas fáciles facilita ya el pie seguimos pues como te decía que siga siendo Albacete Copa del Rey poquito el árbitro sigue siendo vamos para Adria Adria que comiga un colorado buen pase de colorado para Dios dentro del área y el árbitro dice que no y el árbitro dice que no y el árbitro dice que no le protesta mucho pero el día si el tío está que demanda para el vecino pero a mí me hizo penalti o lo habéis pedido por el árbitro a mí se me ha parecido penalti la verdad es que aquí no ha tirado si puede desagerarlo pero para mí ha habido agarrón otra cosa es que el árbitro pues lo vamos a pitar de segundo al árbitro bueno pues falta ahora sobre Antonio Sánchez de la calle campo del Atlético de Madrid minuto 87 2 a 1 va ganando el Alba en el Carlos del Monte de momento quien estaría en la siguiente ronda en octavo de final sería Albacete el Atlético de Madrid quedaría eliminado seguramente salga en el calderón igual de valiente yo creo que no pero no cualquier entrenador pero espérate que Chau queda para eso tenemos que ir a Cuenca y la voy a controlar la ronda esto no es nuestra competencia Rayo Vallecano que se ha previo a Jalí apoyar más en el calderón luego pasó la ronda ¿cómo quedaron? ¿cómo quedaron? ya luego pasó bueno pues bueno que tiene la línea está aquí en el corner también el Rayo Vallecano en el anterior partido de Liga también está entre Jalí de 4 a la de Tiro de Madrid y le caieron 3 al de Tiro de Madrid no es el grande que era uy 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 no no jueves así de la Leti que la Leti es mucha gente hay que salir al calderón a marcar un gol yo no creo que la va a ser de baloncillo vaya a estar reflejado pero no pero no pero no que no saca el Atlético que no saca el Atlético espero que no le cae ¿caído? ¿caído? ¿atrató Campos en 25 tiempos? ¿qué es esto? ¿atrató Campos en 25 tiempos? madre mía madre mía madre mía lo que ha estado me se van a hacer eternos Dios me se van a hacer eternos ¿cómo trabaja el madrileño? al final el balón que intentaba eternos lo roba la saque de banda para el conjunto Roquilando Saldio ya que pone para el movimiento ya en 89 atentos al cartelón que va a mostrar el colegiado cuarto árbitro el señor Mariano de Vente a ver ¿qué es lo que añade? en este partido valor arriba Gustavo de la Leti despeja Joan Castillo 89 24 25 26 aquí en el Carlos del Monte a ver cuando más se necesita la joya de la gente para este el Gacete la contiene va ganando 2 a 1 va tumbando al todopoderoso Atlético de Madrid en el Carlos Belmonte el Alba que gana el cuero para el conjunto madrileño ahora en al costado izquierdo para su capitán Antonio López restraza Antonio López el balón que viene asunzado asunzado con el esferico la pisa tira colorado por delante que cae colorado el balón busca mentreña esta agua directamente a los pies de Álvaro Campos que se toma todo el tiempo en el mundo tú tómate un café un que ahora esta capa vamos a aprovechar para Miguel 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 estamos de la marchada con Miguel Lúñez hace una pena verlo que nos va a venir pero yo creo que he pasado un año sin el equipo y bueno queremos que que acaba de ir y mira un marítimo ahí para ir a la noche para 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 la noche y la verdad siempre hemos hecho el video que se hace lo que hizo adelante yo le loco por aquí porque se cruza y claro mi leoce se está tan leído un poco lo que pasa que también esté suficiente para la noche ya ¡Madre mía! ¡Qué desgraciado! ¡Qué desgraciado! ¡No saben perder! ¡Pero bueno! ¡Pero bueno! ¡Pero bueno! ¡No! ¡Eh! 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 ¡Qué desgraciado! ¡Venga ya! ¡Mándole a la puta calle! ¡Hostia! ¡El puto negro ese! ¡No buen Dios! ¡Mos viene ahí el desgraciado ese! ¡El negro ese de mierda! ¡Eh! 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 ¡En toda la cabeza! ¡Eso es roja! ¡Eso es roja! ¡Eso es roja! ¡Con la cabeza! ¡Ra! ¡Desgraciado! ¡Madre mía! Va a estar la mitad de la cabeza, macho Va a estar la mitad de la cabeza, macho Va a estar la mitad de la cabeza, macho Va a estar la mitad de la cabeza, macho Pintalo ya. Alba, 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 alba. Alba, alba. Vamos. La hora, que ya está los 3 minutos cumplido, venga. 10 segundos. Pintalo ya, que todo lo ha acabado. Final. Final de partido. Final de partido. Alba, 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 vuelve a escribir otra página en su historia ganando al Atlético de Madrid. Al pez pequeño se come, al pez grande. Partido precioso que hemos visto en el Carlos del Monte para los aficionados del Alba que tuvieron que aguantar contra 11 jugadores teniendo un hombre menos y lo hicieron perfecto. Nacho López, desde Bocana de Vestuarios. Tomas el mando. Bocana de Vestuarios. Están recibiendo todos los jugadores y se acercan por aquí, a estar en esta bolita. Adrián, Adrián, Adrián. Adrián. Muy feliz, muy feliz. Es muy feliz. Es una banda más grande. Sí, sí, se acercan por aquí. Es la 20ª pero... Corazón, el pescudo campeón, a por el gol Alba se te va a romper, a por el gol que lo pide la afición, el que todo te amo, tu corazón, el pescudo campeón. Nacho, el micrófono está saturando un poquito, Alba, viene a Moncho Campo de Viva, que hacemos lo solo de... Que lo oímos perfectamente, ya se refiere a las letras, a ver si podemos contar con más protagonistas. Nacho, vamos a ver si contamos con más protagonistas. De alguna vez te faltará el sabor de estiración, siempre los tengas conmigo, como un equipo de afición, por gol Alba se te va a romper, con terapia de afición. Bueno... No, 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 pero bueno, el equipo lo ha dado todo y ha dado el tonito, pero para importancia. ¿Qué quieres más? Vamos a ver si te dice, vamos a tocar también. ¿Pues vamos a poner en el marco? Bueno, bueno, primero, gracias. Bueno, bueno, el partido y fue una imagen más buena que a la del equipo, alquiler equipo en primer y sobre el topo, y si te lo cogean, lo que importa es que el equipo tiene o tiene la ventana. Bueno. Bueno, yo creo que es más circulante, la imagen que hemos estado. La idea es que me ha gustado a mucha gente, creo que es todo lo que ha sido como ganar, a los rectores de la mano. Yo creo que hemos dado una sensación que hemos tenido en los últimos partidos, este es lo que queremos ser, creo que es lo que vamos a hacer, yo creo que es el que vamos a ir a Yo creo que el trabajo, y todavía hay más de tú que estamos teniendo, creo que hay muchos partidos para estar tíome. Acuñimiento de Carlos, el juego de la verdad es que este me dice mucho más porque desde el minuto cero hasta el minuto 90 han estado apretando, han dejado restear al Atlético de Madrid también fueron sumados al campo de mayores, que tampoco la afición, tampoco la afición, y sobre todo el afición que han dejado al fiel y al final el partido no había ninguno que no se subieran los primeros, y yo sabré que es cierto, que aún para un equipador se sube a los primeros que han dejado al Madrid a la fiesta de la Liga, que al final lo más importante, que tenemos que sumar de 3 y bueno, vamos a intentar la muerte del domingo para llevarlo a los primeros a vosotros A la fiesta de la Liga, que al final lo más importante, que tenemos que sumar de 3 y bueno, vamos a intentar la muerte del domingo, para llevarlo a los primeros, a vosotros A la fiesta de la Liga, que es la que hemos dado hoy jugando así en congente y no se puede escapar de vos Está claro que cuando así cualquier partido, no se nos va a escapar ningún punto de eso Es obligado meterle este tipo de intensidad a todos los rivales, porque somos juguetas, somos humanos y bueno, siempre intentamos a lo macho y a veces se sale de espalda, pero bueno, yo creo que el equipo ha demostrado que estamos bien, que estamos a trabajar y sobre todo somos un equipo Pues muchas gracias a Dios, una buena buena historia Nacho, Nacho, tienes por ahí Antonio Gómez, a ver si lo puedes sacar algunas palabras al técnico del Albacete Balompié, está detrás de tu posición A ver si no le puedes sacar unas palabras para nosotros, aquí en Deportes, en Punto Albacete, vamos a aguantar a ver si nuestro compañero Nacho López Consigue hablar con el técnico del Albacete Balompié, con Antonio Gómez, después de doblegar al Atlético de Madrid por dos goles a uno en el Carlos Belmonte La verdad es que es un partido vibrante, emocionante, este partido que ha ejecutado el Albacete Balompié, que ha conseguido tumbar al Atlético de Madrid todo un segunda vez, que por una noche consigue soñar y más sigue ganar en este choque, ante todo un Primera División de un equipo de competición europea Nacho Pues sí, está aquí, está aquí, está aquí, está aquí, está aquí, vamos a ver, vamos a esperar a ver si nos queden a la puntada Vamos a esperar a ver si Antonio Gómez nos puede atender Bueno, vamos a ver, una vez, un poquito para nuestro grupo, tenemos el único partido en este forma Que la verdad es que no se trabaja, un poco lo que yo quiero del equipo, que sea agresivo, yo creo que la entrada de cálcer ha avanzado mucho a nivel defensivo Lo que hace a presión fuerte, me conoce bien, a gente de sus peleones, a jugadores que no tienen esa calidad que pueden tener a los jugadores en el tercero canto, pero que le permite, sobre todo, ese genio, ese orgullo La verdad como está bastante, al final de este ganarillo, pero el equipo ha estado un poco apuntado pero bueno, un poco que lleva un error, sobre todo en la del penalti, que no se entienda contra la Fada, no se entienda, que hay que saltar a los poderes vientos, y luego, bueno, una pérdida de Tete, que hemos dicho, sobre todo que acá tiene muchos años, ahora recuperábamos por fuera, y gente ha hecho el Rada hasta adentro, hay los errores, pero el trabajo de la equipación, no se le paga. Sí, el caso va a que cuando tiene un contexto, pero puede decir, ¿por qué se mantiene la compás? Ah, bueno, ah, bueno. Ah, bueno. Ah, bueno. Ah, bueno. Muchas gracias, Nacho. Por seguirnos ahí desde sus casas, desde el Carlos Belmonte, desde donde hayan podido seguir este día en cual el Albacete Balompié doble gama al Atlético de Madrid por dos coles a uno. Desde la cabina de retransmisiones de Punto Radio Albacete, en el Carlos Belmonte, noche para lo soñar, noche grande para el Albacete Balompié, despedimos la conexión, nos escuchamos mañana a 3 y 10, un fuerte abrazo. ¡Gracias!